en este último seminario de TEDx3. Gracias a Gijón Impulsa y al Ayuntamiento de Gijón. Queremos dar paso hoy, está con nosotros el concejal Santos Gijón, quería darle paso a él. Gracias. Muchas gracias Patricia y buenas tardes a todas y todos y gracias por acompañarnos en la clausura de este ciclo de seminarios, la innovación en 10 pasos que desarrollamos conjuntamente con Innovasturias. Dar las gracias también a todos los ponentes que nos han acompañado a lo largo de estos meses y que supieron adaptarse a la nueva situación con la que nos encontramos de repente. Ya parece lejano el 24 de marzo que iba a ser nuestro primer seminario presencial y debido a las circunstancias evidentemente tuvimos que cambiar de formato radicalmente. Y eso fue posible gracias a la proactividad de todo el equipo de Innovasturias y la colaboración de los ponentes y como no del público que apoyó desde el primer momento con una participación en torno a unos 50-70 personas ya en el primer mes, ya en el primer mes, en el primer seminario del mes de abril, haciendo posible recuperar los denominados martes de la innovación. Ya solo el título de los seminarios lo dice todo, pues la innovación desde siempre y aún más en los tiempos en los que estamos es el motor central y la vía de diferenciación que tienen nuestras empresas para competir, mantenerse y buscar nuevas posibilidades en un mercado cada vez más exigente. El Ayuntamiento de Gijón lleva trabajando con el tema de innovación desde el año 1992 y así ya en el primer plan estratégico de Gijón ya se hacía referencia a la necesidad de apostar por la innovación y a desarrollar el parque científico-tecnológico de la ciudad. Este reto lo hemos cumplido en fruto del mismo y como símbolo de modernidad e innovación no solo de nuestro ayuntamiento sino también de la nueva realidad que está emergente en la sociedad como consecuencia del nuevo paradigma orden mundial tenemos nuestra mía del conocimiento Margarita Salas que ejerce de instrumento conector entre los agentes de la conocida como cuádruple hélice. Es decir, la administración, la universidad, la industria y la sociedad. Cruciales para fortalecer la competitividad, fomentar la transferencia de conocimiento y asentar a empresas innovadoras en nuestro municipio. En este sentido, en nuestra constante aposta por la innovación han sido muchas las acciones que se han venido realizando y tenemos intención de seguir desarrollando en esta dirección. Y por supuesto, contando con el apoyo a instituciones que aporten valor añadido a nuestro ecosistema empresarial. En esos aspectos es donde la figura de Innovasturia se cobra sentido y es un socio indiscutible con el que tenemos que contar, ya que ya con su dilatada experiencia puede ofrecer tanto a las empresas que empiezan como a las que están ya consolidándose un valioso conocimiento en innovación como una de las claves del éxito empresarial. El conocimiento ha pasado a ser el factor clave para el desarrollo económico y social del mundo. Quienes sean capaces de hacer una transformación hacia una economía basada en el conocimiento aprovechando la luz creciente y sostenida de innovaciones tecnológicas tendrán mejores posibilidades de ser más competitivas en los mercados globales. Y por supuesto, salir reforzados de la actual situación que nos ha tocado vivir. Sin embargo, el conocimiento no aparece por generación espontánea. El conocimiento nace, crece y se aprovecha en los entornos donde se fomentan las condiciones adecuadas para que se desarrolle. Y es aquí donde Gijón impulsa Innovasturias y el resto de agentes económicos tenemos que jugar un papel fundamental como catalizador de ese cambio y generador de sinergias que la nueva economía nos exige y nos va a exigir cada vez más. Y llegado a este punto, aprovecho y con este término recordaros que desde el Ayuntamiento de Gijón buscamos proyectos e ideas innovadoras que quieran desarrollarse en nuestra ciudad dado que Gijón trabaja para posicionarse como un polo de emprendimiento e innovación apostando por un futuro basado en una mayor colaboración y dinamismo. Es por tanto que desde Gijón impulsa ponemos a vuestra disposición todos nuestros recursos. Igualmente, estamos totalmente abiertos para que nos hagáis llegar vuestras propuestas y necesidades y os aseguro que nosotros intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, darles respuesta. Sin más agradecer este cierre del magistrado que tenemos hoy de la mano de Roberto Espinosa y cederle la palabra a Luis González. Muchas gracias, Santos, tanto por las palabras como por la colaboración que vamos desarrollando entre Innova Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. Sin más, quería, bueno, primero dar las buenas tardes a todos los panelistas presentes a los que nos oyen por Zoom y, como bien decía, hoy daremos por clausurados el ciclo de seminarios que sobre innovación hemos estado ofreciendo. Como bien decía, ya nadie duda, al menos en la situación actual, con la complejidad y la variabilidad del entorno empresarial, que es necesario un profundo conocimiento de cuáles son las variables que pueden considerarse claves para el éxito o supervivencia de la empresa. Uno de esos factores, sin lugar a dudas, es la innovación, en la que hemos apoyado para sobrellevar los efectos de la pandemia y en la que depositamos actualmente todas nuestras esperanzas para salir de ella. En el año 2020, Innova Asturias con Impulsa Gijón, se han retomado los ciclos de seminarios sobre innovación y, en esta ocasión, bajo el título Innovación en 10 pasos. Han sido sesiones en las que han participado profesionales que, como bien comentaban, han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias de gran prestigio en las que hemos abordado diferentes temáticas siguiendo un marcado carácter práctico. Para hacer una memoria de los seminarios, el primero era una estrategia tecnológica y de innovación, vigilancia tecnológica e inteligencia económica. En el segundo, sistemas de innovación ágil, pasando a una gestión del conocimiento, luego cómo generar ideas innovadoras y la creatividad, normalización del sistema de gestión de I+, D+, I, financiación de la I+, D+, I, importante en todo desarrollo creativo, fiscalidad de innovación, que no podemos olvidar, la transferencia tecnológica y la explotación de la innovación que fue el último seminario que hicimos hace unos días. Estos seminarios, a los que no han podido verlos en directo, están en el canal YouTube de Gijón Impulsa y recomiendo, están ahí para repasarlos. Y tenemos el día de hoy, como decía, la clausura, y en este caso mirando al futuro, con un seminario de Tech Trends de la mano de Roberto Espinosa, donde podremos ver estas tendencias a través del Hype Cycle de Gartner. Y sin más, cedo la palabra a Patricia Zapico, nuestra directora de Nueva Asturias, que nos presentará al ponente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Santos por la presentación y muchas gracias a Roberto Espinosa, que es nuestro ponente del día de hoy. En el día de hoy miramos al futuro y miramos las tendencias. Para ello, voy a hacer una pequeña presentación de Roberto. Roberto es economista y en la actualidad es consultor, profesor y conferenciante especializado en estrategia, innovación y tecnología, con una larga experiencia en diferentes puestos de responsabilidad en empresas multinacionales del sector tecnológico, en el que ha ejercido principalmente actividades de desarrollo de negocio, pero también de capacitación y cambio cultural. Muy involucrado en el ecosistema emprendedor, en el SMI Business Innovation Coats, dentro del instrumento PYME y EASME, en el Blue Invest de la Comisión Europea, así como en otros programas de apoyo al emprendimiento, tanto europeos como nacionales. Es mentor en la red de mentores de Madrid, Comunidad de Madrid, socio asesor de varios proyectos empresariales y fondos de inversión, y también es evaluador de proyectos europeos de la Comisión Europea. Es organizador del TECS Sant Antoni y del TECS Deusto Madrid, donde se centra especialmente en la selección y cuachen de ponentes. También profesor colaborador y director académico de programas de In Company de Deusto Business School, y profesor invitado en otras escuelas de negocio y programas de formación superior. Colaborador del Capital Radio y de Futures Shapers. Es habitual analista en diferentes medios de comunicación y es el autor de Digital Transformation Canvas y del Vendedor Ganador. O sea que, sin más, Roberto, ya dejo en tus manos estas dos horas para mirar al futuro y mirar esas tendencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues comparto la pantalla. Espero que la veáis bien. Voy a dejar aquí la pantalla de Zoom. Lo estábamos comentando antes. Si tenéis alguna pregunta, como somos bastantes, tenemos la pantalla aquí a beta de chat e iremos respondiendo según vayamos pudiendo. Pero, por favor, no dejéis de preguntar, que esto lo hace mucho más interesante y ameno. Bueno, muchas gracias a Innovasturias, al Ayuntamiento de Gijón, Patricia, por la introducción. En realidad, como ha dicho muchas cosas de mí, ya no voy a presentarme yo, no voy a decir mucho más de mí. Solo siempre presento a mis niños, que les tenéis ahí abajo con mi mujer, y aprovecho para decir que ya no me quedan hobbies. Que a veces también hablo de las hobbies que tenía, pero como tengo tres niños pequeños, no me queda absolutamente nada de tiempo para lo que hacía antes fuera del trabajo. Aunque vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de tendencias, como hemos hecho en la presentación de la sesión, vamos a mirar hacia el futuro. Pero siempre me gusta hablar, y como sé que además habéis estado con una serie de sesiones muy interesantes sobre innovación, que, y voy a citar al profesor Luis Pérez Breva, del MIT, que de hecho ha aprovecho para recomendar este libro suyo, que hace una definición muy interesante de la innovación. Él dice que la innovación es, en definitiva, el utilizar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, pero con un impacto. O sea, la tecnología por sí misma no tiene nada más, es una herramienta, y esta reflexión lo que nos lleva a que en realidad la innovación solo podemos decir que la hemos hecho expost. Es una paradoja de esto, la innovación. No podemos estar diciendo que estamos innovando hasta que no llegamos al final del proceso y sabemos el impacto que hemos tenido. Así que hoy es un poco particular, porque hablamos de innovación relacionada con tecnología, pero yo voy a hablaros de muchas tecnologías que no sabemos el impacto real que van a tener en el mercado. Eso no lo vamos a saber hasta que lleguen empresas, lleguen emprendedores, que las pongan a funcionar y consigan ese impacto del que hablaba Luis Pérez Breva. Aún así, creo que es muy interesante que veamos algunas de estas tecnologías. Yo, sobre todo, como decía Luis antes, voy a utilizar la curva de Gartner, el famoso Hype Cycle, que además esta gente tiene la mala costumbre de publicarla siempre el 15 de agosto. Así que el 15 de agosto, todos los años, estoy yo normalmente, el año pasado también, el año pasado también estuve en la playa, mirando la página web de Gartner para ver cuándo la presentan. Y lo que intento hacer todos los años es un poco buscar ejemplos de estas tecnologías que a veces se quedan demasiado abstractas. Y que muchas veces hablamos de, oímos hablar de ellas y no sabemos muy bien qué hay detrás de estos términos. Y esto es un poco lo que yo voy a intentar en estas dos horas. El contaros, y quiero poneros muchos ejemplos, y de hecho adelanto para deciros que vamos a ver muchos vídeos, muchos vídeos cortitos, con lo cual intentad tener una buena conexión para poderlos ver. Y no con ejemplos de ciencia ficción, de lo que ocurrirá, sino de ya los primeros intentos de gente que está intentando poner en práctica estas tecnologías. Deciros, bueno, yo trabajé muchos, muchos años en Intel, estuve trabajando más de 16 años en Intel, ya es que uno de los fundadores de Intel formuló algo que se llama la ley de Moore, que en realidad fue una predicción que la industria de alguna forma se ha encargado de cumplir, que viene a decir que más o menos cada dos años tenemos procesadores el doble de potentes. Y al final cuando estamos hablando de cambios exponenciales, de todas estas tendencias que parece que se aceleran mucho, en realidad lo que subyace es eso, es que a nivel tecnológico tenemos cada dos años, sabemos que durante los últimos casi ya 70 años, hemos tenido, perdón, cada 60, los últimos 60 años, me he pasado una década, hemos tenido cada dos años siempre el doble de capacidad de procesamiento en los ordenadores. Y esto, claro, habilita a investigadores, no solo del entorno más puro del IT de la tecnología, a, pues, tener muchos más recursos para ellos mismos. Aquí tenéis, de hecho, una representación gráfica de la ley de Moore, de cómo desde finales de los años 60, más o menos siguiendo estos 18 meses que dijo Gordon Moore, se ha ido cumpliendo esto, esta escala logarítmica, con lo cual, como veis, describe una línea casi perfecta, recta, y también escala logarítmica, porque cuando pensamos en la ley de Moore, esto también funciona al revés, a mismo rendimiento, baja el coste a la mitad, y esta gráfica también lo veis, lo veis aquí tanto a nivel de coste de transistor, pero cosas que también han bajado de una forma exponencial, es el almacenamiento y la conectividad, ¿no? Y al final todo esto es lo que subyace y que muchas veces se nos llena la boca, pero que en realidad está ocurriendo en estos cambios acelerados, en estos cambios exponenciales. Y las curvas exponenciales están por todos lados. Esta es una curva que también, que fijaros que muestra una curva acelerada, una curva exponencial con una escala logarítmica. Estos son los recursos que se han utilizado para formar a las diferentes máquinas de inteligencia artificial. Si veis la que se ve más arriba, AlphaGo Zero, esta máquina que es de Google, fue capaz de formarse a sí misma en varios días, en muy pocos días, para ganar al campeón del mundo de damas chinas, que era el último juego de mesa en el que los humanos éramos capaces de ganar a las máquinas. Y esto hace poco más de un año, ya dejó de ser así, por AlphaGo, que se enseñó a sí misma a enseñar. Y esta máquina ahora, de hecho, juega a nivel profesional en ligas de e-sports, en juegos online. Pero también hemos hablado de conectividad, almacenamiento y procesamiento. Esto también lo vemos en la energía, esta curva que estamos viendo, los costes, el desplome de los costes de los paneles solares. Hace poco salía un estudio en el que demostraba que ahora mismo la energía fotovoltaica es la fuente de energía más barata de la historia de la humanidad. Nunca hemos sido capaces de producir energía de una forma tan barata. Y esto es porque ahí también están jugando estas curvas exponenciales, en este caso, a nivel de la capacidad que tenemos de fabricar estos paneles. Así que, esto a modo de introducción, esto dentro de estas tecnologías que vamos a empezar a ver ahora, de alguna forma, están ahí. Pero antes de entrar en Gartner, voy a repasar con vosotros las ocho tendencias que identificó el Parlamento Europeo en un libro blanco que publicó hace un par de años que el Parlamento miró a 2035. Y vais a ver que hay muchas que están relacionadas con la tecnología, obviamente, pero no solas. Muy rápidamente, las primeras, estamos en un mundo global, pero con una globalización mucho más débil y con un entorno multipolar, que esto también lo estamos viendo del impacto en tecnología. Vemos como los líderes regionales, Rusia, China y, por supuesto, las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, incluso a nivel de Internet, pues cada vez vemos que Internet, que era una, se está cada vez segregando en diferentes Internets. Y China lo hizo hace años y lo está haciendo ahora Rusia, por ejemplo. El cambio de poder en el sistema internacional. Tenemos ahora mismo cuatro empresas que valen más de mil millones de dólares en bolsa. Esto no había ocurrido nunca en la historia y no había valido nunca una empresa tanto desde la compañía de las Islas Indias Holandesas, que sabéis que era una empresa que tenía el monopolio del comercio con la India y el Reino Unido al final del siglo XIX. No había ocurrido nunca y hoy, por ejemplo, han salido las noticias de lo que está pensando la Comisión Europea que se está planteando incluso romper, obligar a las grandes compañías a vender parte de ellas, porque estas compañías tienen un peso muy grande. La política en la edad de información, como hemos visto un presidente en Estados Unidos que parecía que gobernaba a través de Twitter y esto es algo que tampoco habíamos visto, esta enmediatez en la que los políticos responden y comunican y están ahí. Y luego, por supuesto, los riesgos ecológicos que todos conocemos. Vamos a ver estas cuatro últimas un poco más en detalle que identificó el Parlamento Europeo. Uno de ellos es el cambio climático y competencia por los recursos. hace un par de años por primera vez en la historia un barco de carga tradicional fue capaz de cruzar el Océano Ártico llevando precisamente electrónica electrónica coreana desde una ciudad rusa hasta el puerto de San Petersburgo. Para que os haya una idea, yo de hecho cuando trabajé en Intel me dediqué mucho a eso, a trabajar con fabricantes de Shenzhen, de la zona de China, del otro lado de la frontera con Hong Kong que es donde está prácticamente se fabrica prácticamente toda la electrónica del mundo ahora mismo. Normalmente a través de barco que es como se envía desde el puerto de Hong Kong la mayoría de la electrónica a Rotterdam en Europa se tardan entre 10 y 11 semanas. Este nuevo camino que se está abriendo gracias o por desgracia al calentamiento global acorta ese viaje en unas 4 o 5 semanas. Así que también nos podemos imaginar qué es lo que opina pues por ejemplo a Putin de todo esto del calentamiento global porque de repente se le abre una costa para muchos temas de logística con Asia. Pero también China obviamente tiene mucho que decir esto. China está invirtiendo muchísimo en infraestructura en África, en Latinoamérica, en puertos y en aeropuertos pero también a través de Europa. Si os fijáis ya prácticamente tienen conectada la parte sur de China todavía no llega a Shenzhen que está justo aquí pero ya prácticamente desde el sur de China se puede mandar por tren directamente a Madrid y aquí estamos hablando de sólo tres semanas. Así que de repente aunque el Parlamento Europeo nos decía que la globalización se estaba parando de repente parece que el mundo se hace mucho más pequeño y esto que estaba muy lejos y que toda la fabricación que estaba ocurriendo que efectivamente está ocurriendo en China pero parecía que estaba muy lejos cada vez en cambio a nivel de tiempos se está acercando. Otra tendencia que detectó el Parlamento Europeo y que estamos a pesar de la crisis de la crisis del COVID lo tenemos yo creo alrededor nuestro es la población mundial envejecida. Si antes hablábamos de la ley de Moore y las curvas exponenciales fijaros que esta gráfica compara lo que sería una evolución equivalente a la de la ley de Moore en el coste de la secuenciación del genoma humano la primera vez en los que tenemos una edad nos acordamos que la primera vez que se secuenció el genoma humano fue en el año 2000 la administración Clinton se gastó del orden de 3.000 millones de dólares en secuenciar estuvieron durante 10 años con este proyecto y desde entonces el precio fijaros la evolución que ha seguido ahora mismo se puede uno secuenciar su genoma personal por un orden de unos 600 dólares esto significa que a este ritmo en 2-3 años estaremos hablando de 100 dólares claro ¿qué pasa ahora cuando vayamos a nuestro médico con nuestro genoma en una llave USB y le digamos señor doctor o señora doctora necesito que me recete algo pero para mí personalizado no para lo que sirve para el 80% de la población esto va a ser una revolución que estamos empezando a ver fijaros que hace pocos meses en Madrid vimos que un niño que tenía una leucemia que hasta ahora había sido intratable habían conseguido a través de la tecnología de edición de genes CRISPR habían conseguido hacer una terapia personalizada para este niño y la habían conseguido dar de alta la habían conseguido curar y no solo esto hace muy pocas semanas la UAP ha anunciado que una terapia genica que habían desarrollado para la hepatitis iba a empezar a producir en masa con unos acuerdos que han firmado con una farmacéutica así que la esperanza de vida suena un poco a locura pero los expertos en esto dicen que los niños que están naciendo hoy vivirán unos 125 años fijaros esta es nuestra ya nos podemos llamar la pirámide demográfica esto tiene una pinta como mucho de pirámide invertida y esto además tenemos la suerte porque esto además es una suerte de que España hemos adelantado a Japón en cuanto al país con mayor esperanza de vida en el mundo pero esto claro va a suponer unos retos enormes unos retos enormes ya no solo a nivel de política sino a nivel de empresas vamos a estar trabajando gente con muchísimos años de diferencia y claro va a tener que cambiar muchas cosas que ahora mismo no somos conscientes y además lo bueno es que esto no está ocurriendo solo en los países digamos ricos fijaros que el año pasado a nivel mundial pasó la cantidad de gente de más de 65 años en el mundo hay más que niños de menos de 5 con las implicaciones que eso tiene así que vamos hacia un mundo envejecido con unas vidas mucho más largas y esperemos que mejores y esto claro va a tener un impacto en la empresa va a tener un impacto a nivel político y social que todavía no somos en muchos casos capaces de prever bueno y ya empezando a hablar un poco más de tecnología uno de los otro de los campos que detectó el Parlamento Europeo en su libro blanco es que se abren nuevas áreas de competencia entre estados entre propios estados y estados y empresas ciberdefensa estamos completamente todos los días hablando de noticias de ciberataques ha habido uno muy recientemente otra vez que ha salido de Estados Unidos que hablan de China vehículos no tripulados que pasa con estos vehículos que ya no solo operan en territorio nacional y en muchos casos en aguas internacionales ahora se habla mucho de barcos tipo dron que van a estar operando en aguas internacionales que pasa con esto y un tema que a mí personalmente me interesa mucho es el tema del espacio y en el tema del espacio está ocurriendo pues por ejemplo algo que parece casi de chiste pero esto es una empresa espero que me digáis bien porque hemos estado aquí ¿me digáis bien Patricia? esto es una empresa que cuando lo cuentas parece un chiste no sé si la conocéis es una empresa que nació en Elche tiene su campo de pruebas en el aeropuerto de Teruel y va a lanzar cohetes desde Huelva pero en realidad va a ser la primera empresa en Europa que va a mandar un cohete reutilizable al espacio no va a ser no va a ser la agencia espacial europea no va a ser Airbus no va a ser ninguna de estas grandes empresas es una pequeña bueno ya no es una pequeña empresa había anunciado de hecho que habían conseguido una nueva regionalización y este año 2021 estarán lanzar el primer cohete europeo que recuperarán el motor que gastará los clientes es una empresa fundada por eso los chicos que han visto la pantalla que se llama en Raúl perdona ahora sí que se oye más el vídeo ay perdona perdona bueno pues bueno estaré atento a ver si si lo tengo que volver a tocar es que hay algún vídeo que a lo mejor está un poco más alto pero bueno en esto de cohetes reutilizables ahora se me oye bien sí quien nos lleva mucha ventaja es el Lofmask sabéis que Lofmask una empresa otra vez tiene planes de montar una ciudad y ya tiene mapas para una ciudad en Marte para el año 2050 y claro uno cabe preguntarse cuál va a ser el código civil de la ciudad de Lofmask en Marte y él ya tiene ya sabe cuántos cohetes tiene que mandar de hecho ya tiene los prototipos de los cohetes y todo esto lo va a financiar con algo que es alucinante porque este hombre está mandando cohetes de dos en dos al espacio cada dos semanas y ya no solo es que los vuelvan y no es esto los que tenemos una edad un comi de tintín sino que es que aterrizan también en el mar encima de un robot que es un barco que navega solo y que ayuda al cohete a posarse es algo impresionante y de hecho vuelve a ser una empresa privada que es la empresa privada de Lofmask la única que tiene capacidad de mandar personas al espacio en Estados Unidos la NASA no tiene esa capacidad la tiene una empresa privada ahora mismo en Estados Unidos y los que sigáis este mundillo sabréis que la semana pasada hizo las pruebas con precisamente con el prototipo de la nave que quiere mandar a Marte que mucha gente vio en esto un fracaso porque al final el cohete como lo veis acaba espanzurrado en el suelo pero la verdad es que es increíble porque era la primera que querían hacer de como el cohete el giro este que hace eso es lo que estaban probando porque este esto es un prototipo que ya ellos habían utilizado para muchas otras cosas y les daba bastante igual que luego pasara esto que vais a ver esto porque ya se me va a pasar así que estamos en un momento en el que las empresas están en el espacio y no están ya en las agencias especiales este año obviamente nos perdimos los Juegos Olímpicos aunque parece que los tendremos en el 2021 había una sorpresa que es esto que veis en la pantalla a ver no podemos interactuar voy a dejar que penséis un poco a ver qué podía ser esta sorpresa que nos tenían preparados los japoneses que esperemos verlo este año pues esto es una una startup japonesa que en diciembre del año pasado lanzó ese satélite que veis ahí y como os decía tenía una misión muy especial que era crear una lluvia estrellas artificial la noche de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio otra vez una empresa y ya os digo ya no estamos aquí hablando de ciencia ni de espías ni nada estamos hablando de generar estrellas fugaces tiene unas connotaciones un poco raras pero fijaros la cantidad de oportunidades que se están abriendo en el mundo del espacio y yo además tengo la suerte como antes me presentaba Patricia de colaborar aquí con algunos proyectos de la agencia de espacio europea tiene un par de aceleradores en España tiene un aquí en Madrid y de vez en cuando colaboro con algunos proyectos de los que hay aquí y la verdad que son espectaculares y muy interesantes a los que nos gusta este mundo así que estamos en una situación y esto fijaros que ya es esto es del 2018 en el que aquel día se juntaron cuatro lanzamientos al espacio y los cuatro eran privados no era de ninguna agencia espacial internacional estamos en este momento en el que el espacio ya es un mercado más y una oportunidad para muchas empresas bueno pues antes de cambiar este tema nos preguntaban Enrique González que cómo se llama la empresa que va a lanzar el cohete reutilizable desde España se llama PLD Space gracias y de hecho hoy han publicado que han llegado a un acuerdo con Cedeti y sus inversores para una nueva ronda de inversión están del orden de 30 millones de euros ya de inversión y dos chicos súper súper majos además los Raúles les llamo yo bueno y me he dado cuenta que yo cerré vale pero te tengo para apuntarme las preguntas bueno como os decía el bloque de esta presentación de hoy es un poco pues repasar con vosotros esta curva de Gartner que ya os digo que yo me he convertido un poco llevo muchos años siguiéndola y todos los años hay cada vez que sale pues preguntándome qué hay detrás de todos estos nombres porque todos estos nombres algunos de ellos de repente se convierten en una palabra que tenemos que estar constantemente mencionándola para parecer que somos muy modernos y que estamos todo el día hablando con emprendedores y con empresas de alta tecnología pero muchas veces en realidad es difícil entender o visualizar lo que realmente hay detrás de esto este año en esta curva aparecen 30 tecnologías y de hecho si la comparamos con la del año pasado solo Gartner solo ha mantenido dos vale el año pasado había 29 y solo han digamos sobrevivido dos del año pasado no significa que en realidad Gartner no considera que sigan sino que detrás de esta curva hay otras curvas especializadas y normalmente estas tecnologías acaban ahí pero bueno pero sí que llaman mucho la atención que no hayan mantenido más que dos y lo que lleva haciendo también Gartner un par de años de hecho que esto no lo hacían antes y que nos ayuda un poco a todos entender lo que es la curva lo que han ido incluyendo son cinco grandes han agrupado estas 30 tecnologías en cinco grandes tendencias y vamos a utilizar estos grupos para pues para entender un poco estas macro tendencias a nivel si queréis macro de agrupación de varias tecnologías y luego ver cada una de estas 30 que tenemos en todos estos grupos la primera y la que es digamos la más sexy si me permitís porque es la que más vemos nosotros a nivel de consumo es lo que ellos han llamado el digital me vale Gartner considera que la tecnología nos permite cada vez más hacer una representación digital de nosotros y conectarnos mejor con las máquinas y vamos a ver esto que significa también en este grupo han incluido relacionado con el COVID un par de tecnologías que luego veremos aunque quizás probablemente el año que viene por suerte no tengamos que hablar de esto y el año pasado por primera vez Gartner incluyó el término de biohacking y eso y toda esa parte del biohacking también está este año dentro de esto del digital hay una segunda y tenéis que daros cuenta que Gartner viene del mundo IT de la consultoría IT pura y dura y llevamos unos años en los que Gartner realmente no había hablado mucho de IT pero este año sí ha incluido una parte que ha llamado composite architectures arquitecturas compuestas en las que habla de que el IT tradicional en las empresas va a ir mutando y va a ir haciéndose mucho más flexible y mucho más abierta luego veremos algunas de las tecnologías que hay aquí pero al final todo gira alrededor de la inteligencia artificial y de esto que a lo mejor para los que no sois muy técnicos a lo mejor no suena pero son las APIs que son formas de interconectar de una forma muy abierta diferentes aplicativos y diferentes software luego veremos algunos ejemplos aunque ya os digo esta es la parte quizás un poquito más salida de la hype cycle de este año un tercer grupo que identifica Garner y que es muy interesante es lo que han llamado formative IA la inteligencia artificial formativa lo que nos viene a decir es que hay una serie de tecnologías emergentes alrededor de la arquitectura de la inteligencia artificial que es mucho más flexible y mucho más adaptativa al entorno cambiante en definitiva hacerla más humana y desde ese punto de vista también va a haber tecnologías que de alguna forma van a generar una inteligencia artificial más moral luego también hablaremos un poco qué significa esto tenemos un cuarto un cuarto grupo también muy relacionado con la inteligencia artificial pero que gira más alrededor de la confianza y que Garner ha llamado algorithmic trust y que en realidad se centra en la seguridad en entornos digitales y en la privacidad luego también veremos qué significa y finalmente antes hablábamos de Gordon Moore la ley de Moore realmente parece que se la ha matado varias veces pero todavía sigue pero en realidad sí que empieza a haber tecnologías que parece que nos adelantan que va a haber cambios en cuanto al material por ejemplo o el tipo de tecnología que utilizamos para los procesadores y aquí Garner lo ha llamado billón silicon lo ha llamado más allá del silicio entonces como os decía las 30 tecnologías que identifica Garner como tecnologías emergentes en esta curva del 2020 las agrupan en estos 5 grupos y es lo que vamos a empezar a ver ahora no sé si hay alguna pregunta o comentario si no ya nos lanzamos con ninguna pregunta Roberto con nuestro amigo del Digital Me por listar las tecnologías que incorpora Garner al Digital Me porque suenen aunque ya os digo que ahora vamos a dar algunos ejemplos ellos incluyen social distancing technologies tecnologías de distanciamiento social los pasaportes de salud health passport digital twin hablan de gemelos digitales personales pero también obviamente de máquinas hablan también del gemelo del ciudadano hablan de la multi experiencia y hablan de algo muy freaky si me permitís que son los interfaces hombre máquina bidireccionales y ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos entonces empezando un poco por el entorno del biohacking desde cosas que nos van a chocar menos a cosas que nos pueden chocar más una de ellas un ejemplo de temas relacionados con biohacking es este proyecto en el que está google en el que están experimentando con esta especie de tatuajes que pues nos sirven para controlar máquinas entonces se está dentro además dentro de esta gran tendencia que también Gartner entiende como la multi experiencia pues están mirando nuevas formas de interactuar con las máquinas porque en realidad llevamos décadas con los teclados y los ratones y no ha habido hasta ahora ningún ningún gran cambio en cuanto a los interfaces de las máquinas pues bueno este puede ser uno en el que vamos un poquito más allá porque esto se queda un poco a nivel de piel pues aquí tenéis el ejemplo de una de Ami Didi es una bueno es una ingeniera como veis muy friki de la tecnología y youtuber y esta chica una de las cosas que ha hecho ha sido en el brazo en el que habéis visto se ha integrado el chip de la llave de su Tesla entonces ahora ella es capaz de abrir el coche y arrancar el coche con la palma de su mano y en la otra palma de hecho se ha integrado el chip de su tarjeta de crédito con lo cual va pagando con su mano en vez de con el teléfono móvil o con la tarjeta de crédito como hacemos todos y de hecho podéis buscar si alguien está interesado en implantarse un chip de estos podéis buscar en Youtube porque explica con todo lujo de detalles como lo podéis hacer de hecho se estima en Rusia esto de los biohackers se estima que solo en Moscú hay ya del orden de más de mil personas que se ha integrado el chip del metro para poder acceder al metro pasando la mano por encima de los tornos así que esto es algo que hay mucha gente que está con ganas y dispuesta a hacerlo yo no me encuentro entre ellas pero quizás dentro de nada esto sea mucho más común de lo que parece tenemos un ejemplo muy cercano de algo todavía más allá es un ejemplo que quizás conozcáis bastante es un chico hijo de ingleses pero que nació en Mataró y vivió muchos años en Barcelona este es un chico bueno voy a hablar por encima de él si que me escucháis bien hemos hecho bien lo del audio es un chico que nació con acromatismo entonces él ve todo en grises y entonces pues él decidió que iba a desarrollar esa antenita que veis que se ha puesto en la cabeza y con un grupo de amigos le ayudaron a integrárselo en el cerebro y lo que ocurre es que esa antena identifica los colores y le va dando señales al cerebro pues para para decirle qué colores son y él ha ido aprendiendo a identificar los tipos de vibraciones también la curiosidad de esto tenéis que pensar a que este chico no fue a la sociedad le dijo al doctor doctor instálame esta antena en la cabeza obviamente pues esto tuvo que encontrar alguien que le apeteciera participar en el experimento pero una parte interesante de esto es que él consiguió él tiene pasaporte británico consiguió que que el Reino Unido le reconociera esa antena como parte de su cuerpo entonces ahora mismo legalmente es un miembro más de su cuerpo y de hecho en su pasaporte aparece él con la foto de la antena y la seguridad social británica que él es ahora donde vive tiene que mantenerle la antena como cuando nos ponemos enfermos y te llevamos al doctor y le pedimos que nos ayude con la faringitis en un nivel todavía superior de biohacking y ya estamos en un entorno éticamente muy complejo está la gente como este como este chico Joshua Seiner que está empezando a editar sus propios genes no se ha hablado antes de la tecnología del CRISPR esta tecnología en realidad ya es de hecho han dado este año a dos dos doctoras que participaron en el desarrollo de la de esta tecnología las han dado el premio Nobel por esta tecnología y es una tecnología que en realidad ya es bueno no es que sea sencilla pero no es tan complicado y este chico decidió editarse sus propios genes y veis aquí que por supuesto lo hizo en las redes sociales compartido en las redes sociales como lo hizo y compartió el momento en el que se inyectó unos genes suyos metidos en un virus para mejorar su capacidad muscular luego además de esto él montó una startup en la que vendía kits de edición genética en la que cualquiera podía comprar aquí los tenéis podía comprar un kit para hacer ratones fluorescentes si era algo que le apetecía hacer los fines de semana por supuesto le prohibieron la página web a las pocas semanas de lanzar la web pero esto es un ejemplo de dónde estamos con esta tecnología y bueno el tipo de cosas que podemos empezar a esperarnos y os digo que esto no es ciencia ficción esto ya está bastante cerca de nosotros en este tema obviamente hay muchas empresas que están explorando pues tema de animales tema de vegetales y un ejemplo muy interesante hace poco además ha salido la noticia de que en Singapur acaban de aprobar la carne sintética la carne que se ha hecho crecer en laboratorio aquí tenéis un ejemplo de un restaurante en Israel que tú puedes ir y comerte una hamburguesa de pollo como esa que tenéis ahí en la pantalla y esa hamburguesa de pollo no ha venido de un pollo esa carne de pollo la hacen crecer en el laboratorio a través de células madre y generan una pechupa de pollo que es exactamente igual tiene las mismas propiedades que el pollo de verdad pero nos evitamos los animales por cierto Churchill a quien me interese tiene una cita muy interesante entre los años 60 sobre la carne de pollo y el desperdicio que hacíamos con los animales a la hora de sacar la carne otro que a mí me duele me duele un poquito en el alma es esta startup californiana que hace whisky de 18 años en un día lo que hacen es analizar muy bien los componentes químicos que llevan las bebidas en este caso espirituosas al whisky y lo que hacen es exactamente a través de procesos químicos simular el envejecimiento rapidísimamente y bueno y aquí podéis encontrar ejemplos como esta que están haciendo whisky pero podéis buscar y en China están viendo como envejecen el vino tinto y hacer reservas en días en vez de en años incluso he oído de unos que están intentando hacer jamones con curación exprés así que esto es un campo el tema de las carnes sintéticas seguramente muchos de vosotros conocéis los ejemplos estos de como no me sale el nombre de la empresa que está Bill Gates detrás que están haciendo hamburguesas de carne vegetal pero que están investigando mucho en que la carne parezca carne pero todo es vegetal pues hay otras empresas que están tirando por aquí y luego un tema que me parece interesantísimo que vosotros además que estáis en Asturias pues no sé cómo lo veréis pero una tendencia muy muy interesante es la de los huertos virtuales huertos verticales aquí tenéis de hecho una startup americana que que son capaces de en poco más de 80 metros cuadrados generar pasto equivalente a 15 hectáreas y esto lo han instalado al lado de una granja de vacas para no tener que pues hacer el pasto la recolección todo esto claro es que esto lo hacen en literalmente 100 metros cuadrados esto hay proyectos así como si queréis muy agrícolas de alta producción pero hay proyectos también muy interesantes para hacer granjas urbanas imaginaros la cantidad de espacio industrial dentro de las ciudades imaginaros que pudiéramos hacer tipos hidropónicos de este tipo pudiéramos hacer granjas dentro de las ciudades con pues frutas y verduras súper súper frescas pues bueno esto también es un proyecto que ya está en funcionamiento en Estados Unidos bueno dejando un poco el tema del del biohacking y que son temas que seguramente algunos de ellos nos generan muchas dudas éticas pero seguimos dentro del digital me un concepto en el que hace mucho énfasis de diferentes maneras Garner en esta curva que de algunas formas ha ido también incluyendo en los últimos años es el concepto de los gemelos digitales aquí tenéis una maqueta muy interesante de una universidad de Alemania que han desarrollado un ejemplo y lo he utilizado porque lo explica muy bien lo que es un gemelo digital un gemelo digital los gemelos digitales constan de tres partes constan de una parte física que es el el dispositivo la máquina que es lo que existe en el mundo real un un modelo virtual exacto de ese modelo físico y luego algo que los conecta ¿no? que idealmente es bidireccional en este caso es bidireccional en este caso en esta maqueta podemos tocar digamos la configuración del modelo físico y vemos en el modelo digital lo que está ocurriendo en este caso está subiendo la velocidad del aire pero podríamos en el modelo digital cambiar por ejemplo el ángulo de las palas y antes de pasarlo al modelo físico evaluar su impacto ¿vale? pues esto es espero que entendáis el concepto de gemelo digital y vamos a ver ahora como este concepto de gemelo digital que por cierto es un un término que se utiliza desde los años 60 pero que no teníamos la tecnología para hacerlo ahora ya sí ¿cómo se puede aplicar desde por ejemplo a ciudades? aquí tenéis el ejemplo del gemelo digital que está construyendo la ciudad de Shanghái en el que el planificador el ayuntamiento pues va a poder en tiempo real ver lo que está ocurriendo en su ciudad pero también tomar decisiones y hacer simulaciones de qué ocurriría si construir un edificio ahí qué pasa con los los sensores de todas las los parkings los edificios etcétera ¿no? con lo cual fijaros un ejemplo de un gemelo digital de un tamaño gigantesco como una ciudad de Shanghái pero podemos ir bajando ¿no? podemos ir bajando podemos ir un ejemplo de una mina fijaros que aquí es una empresa que se dedica a hacer gemelos digitales de minas para permitir una gestión y una simulación de tiempo real lo que ellos hacen es coger todos estos datos que ya existen que ahora mismo están en bruto lo cruzan con estos modelos en tres dimensiones que son capaces de generar con un nivel de detalle como veis espectacular y ahora mismo los gestores de esta planta podrían estar accediendo a la información del caudal que está dando una de estas válvulas o podrían detectar en tiempo real que hay un error o podrían hacer lo contrario podrían ver oye qué pasaría si hiciéramos eso y antes de ir a la máquina de verdad y hacer cualquier cambio están viendo el impacto que esto tiene en toda la máquina y podemos seguir bajando esto es una empresa que es una empresa turca de hecho que fabrica estas máquinas para fabricantes de neumáticos y antes de que les mandan la máquina a sus clientes les mandan este gemelo digital por varios motivos primero para que formen a sus empleados antes de que llegue a la máquina ya saben exactamente tienen un modelo totalmente fiel de cómo funciona pero además para hacer los ajustes que sean necesarios con el resto de las máquinas entonces antes de que llegue pues pueden estar viendo pues temas como altura velocidad temperaturas temas de seguridad todo esto se puede hacer de una forma totalmente virtual incluso que es donde todo este concepto tiene mucho más recorrido es para temas de simulaciones aquí tenéis el ejemplo de cómo se simulan las mezclas de fluidos en una centrifugadora la que tenemos hecho el gemelo digital con lo cual esto nos permite hacer a nivel por ejemplo de investigación o de ciencia unos avances mucho más rápidos en vez de tener que estar haciendo pruebas físicas muy relacionado con el concepto de gemelo digital esto es una startup de aquí de Barcelona que se llama Scale Robotics muy muy interesante esta gente ha desarrollado este robot que veis aquí que parece un poco Willy yo ahora veo muchas pelis infantiles así que me inspiro mucho en el cine infantil últimamente esta gente lo que ha desarrollado es este robot que como veis lo sueltan literalmente en las obras y los ingenieros civiles y los arquitectos utilizan un tipo de software que se llama BIM que es en el que están puestos todos los planos y es en el que ya se han quitado los planos de papel es donde la gente ve lo que tiene que construir y este robot en tiempo real está viendo en la obra si se está siguiendo todo en lo que los planos dicen porque está sacando imágenes y tiene una serie de láseres que van sacando un modelo 3D un gemelo digital de la construcción con lo cual en tiempo real están comparando si se cumplen las especificaciones del arquitecto o de ingenieros todos los que habéis pasado por una obra sabéis que ocurre muy habitualmente que alguien decide que una pared va unos centímetros más adelante lo que debería y el problema es cuando nos damos cuenta después pues con esto lo evitamos y es otro ejemplo de utilización de este concepto del gemelo digital Gartner ha empezado a hablar también del concepto de gemelo digital personal nuestro que de alguna forma es esto que hemos llevado llevamos muchos años hablando los avatares la realidad es que y ahora con el COVID parece que la cosa se va a acelerar para los que no conozcáis este es el Fortnite el famoso Fortnite Fortnite además de ser un juego está viendo que la gente sus usuarios aparte de querer jugar quieren ir a pasar tiempo y a socializar y de hecho cada vez más están haciendo cosas que podríamos llamar conciertos esto de hecho es un evento en vivo que llaman ellos no llaman conciertos de una artista que se llama Travis Scott que ha batido el récord de gente en directo viéndolo hubo más de 12 millones de personas en tiempo real viendo este espectáculo dentro de Fortnite lo vuelvo a decir 12 millones y esto no son datos de audiencia como los que estamos acostumbrados a la televisión que bueno son aproximaciones esto sabían exactamente el número de personas que había fijaros además no sé si habéis reconocido al chico este que sale en la pantalla este chico es el Rubius que es uno de los youtubers más conocidos aquí en España pues fijaros que había 12 millones de personas en el juego pero había 10 millones de personas viéndole a él comentando lo que ocurría en el juego claro los que tenemos una edad y estamos acostumbrados a la televisión muy lineal esto es difícil de entender pues toda esta gente que está participando de este tipo de entornos y de este tipo de experiencias la personalización de su yo virtual va a ser algo muy importante y ahí es donde entra este concepto que está empezando a hablar Garner de tu gemelo digital personal y de hecho además los que no conozcáis Fortnite pensar que es un juego gratuito y facturan del orden de 2.000 millones de dólares solo a través de las personalizaciones que la gente paga para tener una gorra diferente una camiseta diferente o una espada diferente ahí es donde hacen el dinero fijaros al punto en el que llega la necesidad que tenemos o que tienen en este caso los usuarios de este juego de personalizar su apariencia en este entorno pues bueno el gemelo digital vamos a ese punto del gemelo digital bueno cambiamos radicalmente entramos en otra tendencia que antes os comentaba que es estos interfaces hombre máquina bidireccionales y uno otro tenemos que hablar otra vez de Elon Musk uno de sus proyectos más frikis es Neuralink Neuralink hace unos meses presentaron una actualización del estado de su proyecto lo que habíais visto antes era la representación gráfica de las neuronas de este cerdo voy a parar aquí el vídeo para explicarlo bien esta empresa lo que hace ha desarrollado un chip que se integra en el cráneo en este caso todavía de los cerdos y de estos estos chips cuelgan muchos sensores para que os hagáis una idea en unas unas 5 micras que es una décima parte de un pelo humano son capaces de meter hasta 100 sensores y con esos 100 sensores son capaces de leer la actividad de mil neuronas vale y lo que estabais viendo allí era eso y aquí lo que veis lo que habéis visto en el vídeo y ahora lo he parado ellos comparan como veis el cerdo tiene la imagen con lo cual son capaces de identificar donde están posicionadas en cada momento las diferentes articulaciones del animal pero comparan el actual o sea lo que está ocurriendo con lo que su sistema está leyendo el cerebro del cerdo con lo cual son capaces de predecir donde está donde el animal piensa que están sus articulaciones fijaros claro esto Elon Musk tiene unas visiones un poco locas de que donde quiere llegar esto pero esto claramente y de hecho ya han pedido permiso a la FDA para empezar test este año imaginaos las aplicaciones que tiene esto para gente con lesiones medulares que van a ser capaces de conectar que esto es de la ciencia ficción de toda la vida pero ya en realidad conectar el aparato motor con el cerebro porque ya tenemos la tecnología para leer y en esto de leer el cerebro hay muchas empresas obviamente que quieren meterse y una de las que más le apetece leernos el cerebro como os podéis imaginar es Facebook Facebook compró hace no mucho tiempo una empresa que se llama Control Labs que se dedica como veis a desarrollar tecnología para leer pensamientos y lo que han desarrollado de momento es este prototipo de pulsera que es capaz de leer y de traducir los impulsos nerviosos que pasan por los nervios que tenemos en la muñeca también aunque esto ya es como más de ciencia ficción están desarrollando unos cascos que en vez de ser invasivo como el caso de Neuralink pues quieren hacer lo mismo con cascos bueno otra otra tendencia muy potente que ya es una realidad a nivel industrial pero que cada vez vamos a ir viendo más si queréis la de los exoesqueletos que entronca muy bien con este concepto de geodigital aquí tenéis un ejemplo de una estatua americana que ha desarrollado un exoesqueleto para ayudar a la gente a esquiar no para ayudar a la gente a esquiar que tiene problemas sino para ayudar a la gente que esquía a esquiar más tiempo porque lo que te pones son estas rodilleras y una pequeña mochila detrás que lleva unos sensores y lo que te está ayudando es a meter más fuerza en tus piernas por lo tanto lanzarte menos y por lo tanto esquiar así que esta tecnología que ya es relativamente habitual por ejemplo en líneas de montaje las líneas de montaje de coches aquí en España podemos buscar ejemplos en la línea de montaje de Ford en Valencia Nissan en Barcelona también hemos visto ejemplos en Citroën en Vigo de operarios en la línea de montaje que llevan exoesqueletos precisamente para limitar el estrés en las articulaciones pues cada vez vamos a ir viendo más ejemplos ya de cosas más si queréis de aficiones y un caso muy interesante que ocurrió hace muy pocas semanas que a lo mejor lo visteis fue este músico brasileño que llevaba más de 20 años sin poder tocar el piano por una serie de lesiones que tenía en las manos estos son los expertos en Bach en el mundo y una universidad y unos investigadores brasileños le desarrollaron estos guantes que veis ahí que se intuyen ahí totalmente personalizados para ayudarle a tocar el piano y darle fuerza en las manos que no tiene y le veis al hombre muy emocionado después de prácticamente 20 años no poder tocar el piano así que esto los exoesqueletos de hecho muchas veces hablamos de tecnologías que parece que nos dan miedo pero los exoesqueletos son una tecnología que va a ayudar mucho a gente que se va a beneficiar muchísimo con personas que han tenido la desgracia de tener algún tipo de enfermedad o de lesión Garner también habla dentro de esta tendencia del Digital Me otra tendencia que se llama la multi-experiencia que es en el que la tecnología está alrededor de nuestra de muchas maneras y somos capaces de conectarnos a ella a través de diferentes sentidos aquí tenéis un ejemplo de un robot desarrollado por una empresa japonesa en el que bueno si os fijáis la parte de arriba es como mi obvia tenemos obviamente el audio tenemos vídeo en 3D pero si os fijáis en las manos del robot lleva unos sensores que se llama tecnología háptica que lo que le permite al en este caso al operario la persona que está utilizándolo es no solo gestionar las manos con el movimiento sino sentir el tacto entonces para en este caso está manejando bases de plástico obviamente algo muy sensible es capaz de con un brazo robótico operar estos vasos de plástico y hacerlo con mucho tacto para la redundancia y aquí pues vamos a ver también ejemplos a nivel de consumo muy interesantes esto es un proyecto de Kickstarter que bueno ha sacado también estas gafas para alguno de vosotros seguramente juegue mucho al Catán pues por ejemplo podéis jugar al Catán con hologramas se puede jugar al Catán un juego de mesa tradicional pues con tus amigos a través de internet ahora que necesitamos el distanciamiento social pues es un buen ejemplo pues esto ya es un producto que se puede comprar a través de Kickstarter y que bueno el tema de los hologramas va a ser dentro de esta multiexperiencia es algo que cada vez vamos a ir viendo más bueno y para acabar la parte de Digital Me dos ejemplos que yo creo que en realidad esperemos que no necesitemos más pero que Gartner ha decidido incluirlo este es un ejemplo de un almacén de Amazon en el que han integrado una tecnología de distanciamiento social en la que está identificando pues las personas pues lo cerca lo lejos que están como veis genera esta especie de burbuja verde que esto es cuando cuando hay distancia adecuada y cuando la gente se acerca demasiado pues pita y se pone rojo otra que ha incluido Gartner y que de hecho ha habido mucho debate en España sobre si implementarla o no aunque aquí en España al final no pero se ha implementado por ejemplo en China es esto del pasaporte de salud en China todos los ciudadanos tienen que llevar una app instalada en el móvil en la que se va actualizando en función a tu riesgo de contagio de COVID y entonces hay determinadas zonas de la ciudad y determinados servicios como el caso de este autobús por ejemplo en el que no puedes acceder si tu app no está verde completamente y en este caso pues esta señora que no decidió que no quería enseñar su app para subir al autobús y bueno pues tuvo este pequeño incidente y se tuvo así quiso colar por la ventana no sé qué muy bien que quería conseguir pero bueno otro ejemplo de tecnología que incluía que incluye Gartner este año de los pasaportes de salud bueno cojo aire alguna pregunta Patricia algún comentario no tenemos ninguna si alguno se anima por favor recordar por el chat y se las transmito a Roberto pero ahora no hay ninguna no hay ninguna ayuda mucho saber que hay alguien allí detrás de la cámara bueno pues si nadie se anima o no hay ninguna pasamos nos dicen que estamos muy abiertos espero que que por bien espero que por bien sé que que esto apabulla un poco mucho además es muchísima información en próximo tiempo pero pero bueno como os decía un poco mi objetivo es contaros cosas que se están ocurriendo de verdad y que no se quede en estas en estas grandes palabras y en estos grandes términos que a veces que a veces utilizamos en este mundo creo que vas a decir algo impactado dice aquí un espectador anónimo que impactado bueno vamos a pasar a esta siguiente a este siguiente gran grupo del que nos habla Garner que es para los que no seáis digamos profesionales del mundo IT es quizás un poco la parte más árida pero bueno voy a intentar hacerlo lo más interesante posible sabiendo que son términos muy del mundo IT ¿vale? y Garner aquí habla de lo que llaman las arquitecturas compuestas las arquitecturas compuestas lo que viene a decir Garner es que la IT tradicional del mundo de la empresa que normalmente gira alrededor de un gran software de gestión o algo que se llama en el mundo un RP por ejemplo en el que se van integrando cosas y en el que muchos de vosotros que no seáis del mundo no sé si hay alguien del mundo IT pero a lo mejor si digo esto se enfada conmigo pero como sois más usuarios que gente de IT sabéis que como usuarios muchas veces esto es muy difícil lidiar con ello porque son decisiones que se toman en un departamento muy tecnológico a veces alejado de los usuarios y que muchas veces parece como una imposición y algo muy monolítico pues Garner lo que nos dice es que esto va a ir mutando y va a ir migrando hacia algo mucho más flexible mucho más orientado al negocio y todo alrededor de la inteligencia artificial distribuida y alrededor de las APIs que esto es formas de conectar muy fácil diferentes aplicaciones las tecnologías que incluye Garner en este grupo las voy a decir ya os digo que vamos a ver algunos ejemplos pero para los que no sois muy de IT a lo mejor os suene muy feo además están Composable Enterprise que también está relacionado con la empresa digamos compuesta Package Business Capabilities PBCs que son capacidades empaquetadas de negocio el Data Fabric que lo podríamos traducir como la tela de datos la 5G privada luego algo que llaman la inteligencia artificial embebida y las y los ordenadores de bajo coste en el Edge y ahora explicaré para los que no estéis familiarizados con el concepto de Edge que viene a ser una especie de evolución del cloud de la nube ahora vamos a empezar a dejar de hablar de la nube y vamos a hablar del Edge hay gente que habla de la niebla pero bueno normalmente se utiliza más el concepto de Edge vamos a ver algunos ejemplos de que está detrás de todos estos palabras que sé que son palabras un poco inaccesibles bueno en cuanto a algo que está muy interrelacionado que es la la inteligencia artificial embebida y los ordenadores de bajo coste para los que seáis más frikis seguramente reconozcáis aquí una Raspberry Pi una Raspberry Pi es un ordenador de súper bajo coste para que os hagáis una idea es un ordenador que vale unos 80 euros y con un ordenador de unos 80 euros somos capaces de generar un sistema de reconocimiento visual basado en inteligencia artificial si os imagináis esto hace 5 años necesitábamos un grandísimo ordenador para poder hacer esto que nos costaría bastante dinero pues ahora mismo con algo que literalmente vale 80 euros somos capaces de montar en nuestra casa con además con lenguajes de programación muy sencillos y con componentes que están a un clic en Amazon y que son muy baratos montar un sistema muy inteligente y muy barato un paso un poquito más arriba y esto es un sistema de una empresa que se llama NVIDIA es un sistema de desarrollo en este caso pero han lanzado este dispositivo que se llama Jetson que en realidad es un dispositivo para que los desarrolladores aprendan a programar y a utilizar estas funcionalidades fijaros que esto es un dispositivo muy pequeñito que vale 400 dólares porque en realidad no está pensado para el gran volumen pero en 400 dólares estamos hablando es capaz de correr en el mismo tiempo estáis viendo siete demostraciones diferentes de tecnología de inteligencia artificial si miráis a ver aquí yo creo que veis mi mano aquí está haciendo un reconocimiento facial está identificando cuando una persona que pasa por delante mira a la cámara del dispositivo aquí veis que es capaz de identificar personas y es capaz de identificar movimientos y gestos y donde están por ejemplo los miembros de cada una de las personas fijaros que esto por ejemplo en un entorno industrial donde haya robots dando vueltas pues es algo muy interesante esto exige una capacidad de proceso muy muy alta y lo repito ahora está haciendo un ordenador de 400 dólares en tiempo real haciendo toda esta cosa a la vez aquí arriba tenéis un cuenta personas que no solo está contando personas sino que además está asignando un número a cada una de las personas con la cual es capaz de seguirla en este caso un aeropuerto y aquí está haciendo a la vez unos cuantos análisis de lenguaje natural el sistema está reconociendo lenguaje natural en este caso texto podría reconocer también voz pero no solo eso sino que es capaz de responder en base a la información que se le ha metido en este caso es una demostración todo el texto que le metieras aquí en esta pequeña base de datos que muestra que de BERT sería capaz de responder a respuestas de una forma natural además no respondería en un lenguaje que fuéramos capaces de entender y otro ejemplo de ordenadorcitos muy baratos que son muy inteligentes para esto de Edge aquí tenéis un ordenador una placa en realidad que no vale más de 15 dólares que como veis está reconociendo números del gesto que hace el usuario con lo cual pues esto que ya os digo hace pocos años nos parecería ciencia ficción y necesitaríamos un equipo muy complejo y muy caro para hacerlo lo estamos haciendo con un dispositivo que vale 15 euros así que esto de la inteligencia artificial distribuida esto de el tener mucha capacidad de proceso para lo que queramos porque aquí al final los desarrolladores y los inventores están buscando aplicaciones cada vez más raras y más novedosas está al alcance cualquiera no necesitas estar en un centro de investigación con un presupuesto enorme uno de los primeros productos comerciales que hay de esto de Edge y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco mejor qué es el Edge el concepto de nube que más o menos ya todos lo conocemos es esto en el que tenemos este ente abstracto que está ahí arriba en el que hay una serie de infraestructura servidores conectividad en el que bueno para nosotros es totalmente transparente y subimos datos ocurre el procesamiento allí y recibimos de vuelta información el Edge lo que nos dice es que ya que tenemos esta capacidad de proceso que podemos poner en dispositivos muy pequeños traigamos ese procesamiento lo más cerca al lugar físico donde está ocurriendo y esto tiene varias ventajas tiene la ventaja por ejemplo de que no hay tanta latencia porque no tenemos que estar mandando datos imaginaros en el caso de Amazon que tiene los servidores en Irlanda pues para temas que necesitan una respuesta muy rápida pues ahí hay un tráfico que tarda pero luego también a nivel de seguridad estamos ahora muy preocupados con el tema del reconocimiento facial y el reconocimiento facial hasta ahora ocurría en servidores que a lo mejor están en Irlanda o a lo mejor están en China has visto el caso de lo que pasaba con Zoom que estamos ahora en Zoom pero mucho de lo que pasaba por Zoom pasaba por servidores chinos y había problemas de seguridad pues ahora con esto del Edge y en este caso es un producto de Sony todo este reconocimiento facial y todo lo que está reconociendo en este caso la tecnología la inteligencia artificial ocurre en un dispositivo y esa información no sale de ahí con lo cual a nivel de seguridad hay ventajas pero también de seguridad hay niveles de ventajas como os digo a nivel de infraestructura y de tiempos así que el concepto del Edge los que no lo hubierais escuchado vais a ver que cada vez más se va a utilizar y está relacionado con la capacidad que tenemos ahora de poner inteligencia en el borde de la nube que de eso viene la palabra de Edge bueno aquí entramos en términos muy de IT así que espero no aburriros demasiado pero voy a intentar por lo menos como os decía que os suene Gartner habla de esto del Data Fabric Data Fabric es el concepto de que los datos se van a convertir en el textil en la base de las empresas no todos los que trabajamos y trabajamos en empresas grandes o pequeñas sabemos que nuestras organizaciones tienen muchísima información pero normalmente está distribuida de una forma que es muy difícil entender o saber si está sincronizada saber quién es el dueño de esos datos etcétera Data Fabric lo que nos viene a decir es que va a haber unos sistemas que se van a encargar de ordenar toda esta información y de asegurarse que la información es verídica está actualizada y que todo el mundo que tiene los permisos adecuados es capaz de acceder a ella ¿vale? y aquí hay muchísima tecnología detrás pero bueno que os suene el concepto de Data Fabric en el mismo sentido otro término muy de IT que incluye Gartner por primera vez es el de la arquitectura compuesta hemos ido migrando ¿no? desde los dispositivos físicos que tenían su procesador sus discos duros y sus tarjetas de red para la comunicación hemos ido migrando y virtualizando esto ahora lo que nos dice nos dice Gartner es que absolutamente todos los recursos físicos van a estar virtualizados lo cual para las empresas van a ser capaces de añadir cuando necesiten más almacenamiento sin tener que añadir más cajas si no esto se va a poder hacer de una forma totalmente virtualizada y eso es lo que está detrás de este término otro término para el que no he encontrado ningún vídeo pero que incluye Gartner y que me gustaría mencionar es esto que ya que se empieza a llamar como los PBCs las Package Business Capabilities las capacidades empaquetadas para negocio y aquí lo que nos viene a decir es que vamos hacia un mundo que es un poco ya lo he dicho antes en el que va a haber aplicaciones pequeñitas servicios pequeñitos que se van a conectar a la empresa prácticamente en tiempo real y en función de las necesidades de cada usuario cambiamos este este gran ERP este gran software central monolítico al que integramos servicios por servicios que son independientes y que vamos conectando según lo necesitemos ¿vale? pero ya os digo que esto fuera del mundo muy 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 y quizás os va a ser bueno Garner habla de por supuesto ya estamos con el 5G estamos aburridos del 5G pero lo que ha incluido Garner este año son las redes 5G privadas aquí tenéis un ejemplo de un fabricante de Siemens que nos habla de que por ejemplo para entorques industriales son capaces de instalarnos una red 5G para por ejemplo gestionar nuestros robots dentro de la planta y obviamente con 5G pues tenemos mucha conectividad mucha capacidad pero claro aquí sí que hay conceptos que van a ir un poco en complejo voy a poner un vídeo hemos hablado ya varias veces de nuestro amigo Elon Musk no sé si alguno ha visto esto alguna vez sobre el cielo de Asturias pero aquí en España se ha podido ver algunas veces de hecho este vídeo concretamente es del Reino Unido pero tengo otro vídeo que a veces pongo de Gran Canaria bueno pues esto que veis aquí es la puesta en órbita de 60 satélites de un proyecto de los más que se llama Starlink y que él es el que cree que le va a pagar la fiesta de lo de ir a Marte que hablábamos antes él tiene permiso por la por el gobierno americano para lanzar hasta 42.000 satélites como estos para generar una constelación que dé servicios de banda ancha a nivel global y esto es tan cierto como que está lanzando 60 satélites cada dos semanas lleva este año ha lanzado ya más de 800 satélites y en cuanto llegue a unos 1200 con lo cual le queda mes y medio va a empezar a dar servicio en zonas del Caribe y del centro de Estados Unidos no sé si hay mucho mucho friki en la sala yo lo soy yo lo reconozco así que lo digo con mucho cariño lo del friki yo llevo una aplicación en mi móvil la llevo aunque no la encuentro para medir la velocidad la velocidad de la red vale yo ahora mismo me he conectado aquí donde estoy en Madrid tengo una buena cobertura de 5G os invito a que los que tengáis la aplicación de velocidad la abráis y miráis la velocidad que tenéis en donde estéis de 4G vale yo ahora no sé si no se ve estoy a unos ciento y pico megas de descarga y ahora de subida estoy a unos treinta y pico megas de subida vale unos 110 de media 35 de media de subida con un ping de 18 milisegundos bueno lo que tenéis aquí son los datos que se han empezado a filtrar sobre la gente que está participando del piloto de conectividad a Starlink recordad que son satélites en el espacio vale y lo que están reportando es que están consiguiendo velocidades hasta de 100 megas por segundo de bajada 40 de subida y con unos unos pins de alrededor de 20 y ahora claro pensad que cuando lance este servicio lo va a lanzar está hablando de unos 75 dólares al mes y puedes decir bueno yo es que a mí me cuesta menos esto en mi ADSL en casa o mi servicio de telefonía con mi operadora pero claro ahora vete al medio del monte o vete al medio del desierto o vete al medio de las zonas rurales que no tienen acceso a servicios de banda ancha decirles ahora que a una gran parte del mundo que no tiene acceso a banda ancha por 75 dólares van a poder acceder a la misma velocidad que tenemos nosotros en el centro de las grandes ciudades ¿vale? pues esto va a ocurrir y va a ocurrir en meses en algunas partes del mundo de hecho hoy si buscáis se ha filtrado la noticia de que la Comisión Europea está explorando hacer un proyecto parecido con la Agencia Espacial Europea y financiado por fondos de desarrollo porque bueno de alguna forma el que puede ser un riesgo que esto esté en manos de una o dos empresas privadas bueno hago aquí otro porque vamos a cambiar de grupo de tecnologías hago aquí otro pequeño paréntesis así que cojo aire y bebo un poco de agua algún comentario alguna pregunta no te oigo Patricia perdona voy a abrir la pantalla no tenía el micrófono nos comenta Lías Martínez que ellos están desde AST están haciendo cosas ya en realidad aumentada si podría compartir un pequeño vídeo pero no sé cómo hacerlo más tarde al final si acabamos en tiempo lo hacemos que seguramente sea muy chulo es un tema además muy interesante el de la realidad aumentada y realidad virtual bueno nadie más se atreve pues pasamos a la a la inteligencia artificial formativa que esta es un un grupo de tecnologías muy interesante lo que nos empieza a decir Gartner es que hasta ahora la inteligencia artificial que teníamos era si queréis muy muy máquina muy estricta muy rígida y lo que vamos a tener es cada vez más es una tecnología más cercana al ser humano lo que ellos han incluido aquí las voy a citar y ahora vamos a ver ejemplos son el diseño asistido por inteligencia artificial el desarrollo aumentado por inteligencia artificial los gráficos y las ontologías el small data la inteligencia artificial compuesta el machine learning el aprendizaje máquina adaptativo el aprendizaje máquina autosupervisado la inteligencia artificial generativa y las GANs que son las redes antagónicas generativas generative adversarial networks todos estos palabras vamos a ver algunos ejemplos de qué significan como os decía una de las tendencias que está empezando a identificar Gartner es que cada vez la inteligencia artificial de alguna forma va a ser más colaborativa vamos a ser capaces de colaborar mejor con la inteligencia artificial llevamos mucho tiempo hablando del concepto de los centauros en el que el ser humano colabora con las máquinas y esto nos aumenta y nos convierte en más creativos y más eficientes este es un ejemplo de un artista que se llama Refika Nadol que utiliza una mezcla de las tecnologías que he mencionado antes utiliza las redes antagónicas generativas también el diseño asistido por IA para hacer este tipo de esculturas en realidad virtual te puede gustar no te puede gustar pero es una expresión artística en la que se están apoyando y se están beneficiando de la inteligencia artificial una empresa basada en tecnología de Unity que son también los que tienen el motor gráfico que veis aquí permite una especie de Photoshop desarrollar toda esta textura y todas estas imágenes basado en una imagen real la inteligencia artificial luego la sintetiza y nos ayuda a cosas que antes los que hayáis hecho alguna vez diseño gráfico sabéis que esto de las capas de Photoshop trabajar en esto es bastante tedioso y exige además muchos conocimientos pues aquí tenemos un ejemplo en el que la inteligencia artificial toma el control de mucho de este trabajo nosotros le decimos lo que queremos y todos estos modelos en 3D todas las texturas todos los cambios de colores todo esto nos lo hace la inteligencia artificial aquí tenéis un ejemplo de cómo cogiendo una fotografía que toma en un momento una persona somos capaces de a través de inteligencia artificial generar esta habitación que está totalmente generada desde un par de imágenes reales a través de este sistema que asiste al diseñador Autodesk que como sabéis es la propietaria y la desarrolladora de AutoCAD pues está también empezando a incluir en su software de diseño el concepto del desarrollo aumentado a través de inteligencia artificial aquí tenéis un ejemplo en el que el diseñador establece los parámetros de que necesita cumplir una pieza y la inteligencia artificial desarrolla la pieza dentro de esos parámetros por ejemplo consumiendo la mínima cantidad de materiales con lo cual si por ejemplo en este caso es una impresión 3D que veíamos antes pues consumimos la menor cantidad de material consiguiendo el máximo seguridad y rigidez con lo cual esto también es un campo en el que vamos a ver cada vez más interacción entre hombre y máquina Garner habla también de las ontologías y los gráficos que lo que quiere representar es una tendencia que es digamos una evolución del Big Data para los que no somos analistas de datos aunque no seamos analistas de datos sobre todo en entornos profesionales vamos a querer analizar grandes cantidades de datos pues aquí lo que nos propone esto es una tecnología de Oracle visualización de grandes cantidades de datos para ayudarnos a analizar pues lo que está ocurriendo allí en este caso es un ejemplo de un fraude de WannaCry de un virus que pues hicieron el seguimiento del Bitcoin que estos son millones y millones de líneas de datos pues la máquina el sistema nos lo representa de forma visual con lo cual nos permite hacer un análisis mucho más intuitivo para la gente que a lo mejor no tenga capacidad de ponerse en Python a escribir pues líneas de código gráficos y ontología una tendencia que también incluye aunque aparecía algo parecido el año pasado pero se incluye por primera vez así la inteligencia artificial compuesta es muy interesante yo he cogido aquí un ejemplo Gartner habla de que y es una reflexión muy interesante de que al final la inteligencia artificial se nutre de datos y las empresas y los organismos que tienen muchos datos seguramente vayan a tener una competencia una ventaja competitiva muy fuerte porque tienen acceso a datos y lo que nos viene a decir Gartner es que va a haber gente que va a empezar a ofertar inteligencias artificiales pre-entrenadas que no necesites formarles con mucha cantidad de datos para empresas por ejemplo pymes que no tengan acceso a millones y millones de datos un ejemplo de un OCR de un reconocimiento de texto que es muy inteligente los que os dedicáis un poco si os queréis alguno al tema de los documentos la gestión digital sabéis que ya hay errores inteligentes pero que bueno no son tan diferentes como nos gustaría este ya viene con una máquina de inteligencia artificial entrenada detrás en cuanto ve los documentos está capaz de adaptarse y reconocer todo el texto y todo lo que hay ahí saber si es una factura saber si es un currículum si cuando enviamos un currículum alguien cambia los campos en los OCRs actuales se vuelven locos pues este tipo de OCRs son más inteligentes y es un ejemplo de la inteligencia artificial composta Machine Learning vamos a todos hemos hablado alguna vez hemos oído hablar de este término Garner nos habla de un nuevo tipo de Machine Learning que le llaman el adaptativo para explicarlo yo creo que a través de casi una metáfora es más sencillo el Machine Learning actual lo que hace es coger la tubería de datos pasados lee todos estos datos con esos datos saca tendencias y hace predicciones entonces nos está diciendo oye en base a estos datos que me estás dando esto es lo que va a ocurrir en cambio el sistema de Machine Learning adaptativo lo que hace es coger esos mismos datos del pasado coger las predicciones y compararlas con la realidad y volverlo a meter en el proceso de aprendizaje entonces aquí lo que estáis viendo es una máquina que está aprendiendo a través de experimentos a gestionar los semáforos en un cruce entonces ella misma va ajustando los tiempos y en función también del histórico de tráfico y de lo que viene de tráfico y lo que ve en ese momento pues va ajustando los tiempos de las luces rojas y verdes para mejorar ¿vale? y esto es un ejemplo de Machine Learning adaptativo que es una evolución del Machine Learning tradicional estoy viendo que tengo el sol detrás no sé si se me ve bien pero bueno es más importante que me escuchéis bueno un caso muy interesante de inteligencia artificial generativa que lo que ve lo que está detrás de ahí es que vamos a tener inteligencias artificiales que van a ser capaces de generar por sí mismas datos 100% sintéticos es decir sin meter nada de datos reales del mundo real por decirlo así vamos a escuchar dos canciones a ver si identificáis las canciones vamos a escuchar primero esta a ver si estoy viendo aquí las caras de la gente que tengo vídeo ¿identificáis a alguien la canción? un cinéfilo en la sala bueno pues esto quizás alguno lo habéis identificado es City of Stars de La La Land si os fijáis no está cantada por los por Emma Stone y Ryan Gosling que son los los actores de la película en realidad está cantada por Frank Sinatra y Ella Fitzgerald como sabéis están muertos pues aquí un equipo de OpenIA que es una empresa americana ha desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de cantar como artistas el que quieras y en este caso les han dado una canción que existía para que la cantaran pero vamos a escuchar otra canción porque esto va un paso todavía más allá ¿alguien la identifica? bueno en realidad sería difícil porque tiene trampa alguno habréis dicho ostras esto me suena a Elvis Presley y si hay algún gran fan de Elvis Presley dirá esta canción me suena pero bueno en realidad es una canción que han cogido a una máquina que utilizaba de hecho la misma tecnología la misma tecnología que hemos visto antes de ese ordenadorcito que hacía siete cosas a la vez la misma tecnología de lenguaje natural que utilizaba ese ordenadorcito la han utilizado y le han dado todas las letras de Elvis Presley y le han dicho haznos una canción con el estilo de Elvis Presley y la máquina ha hecho unas cuantas luego había una persona que ha elegido esta es la que más me gusta y cuando ya tenían la letra le han pedido que haga una música y que cante con una voz que se parezca a Elvis Presley así que esto si os interesa es muy curioso vais a la página web de OpenIA buscáis una tecnología que se llama Jukebox y tenéis una lista de un montón de canciones existentes cantadas por otros artistas y canciones nuevas generadas en el estilo de artistas existentes y esto pues es un ejemplo de como decía de inteligencia artificial generativa bueno antes he dicho el palabra este de las GAN las redes generativas antagónicas las generative antagónic networks esto que veis aquí en la pantalla todas estas caras que veis ninguna es verdad ninguna real todos son caras 100% sintéticas generadas por máquinas estas redes estas redes antagónicas estas redes generativas antagónicas funcionan para los que yo os conté que yo soy economista los que seáis economistas os gusta el mundo de la economía sabéis que he hecho un premio un premio Nobel por el tema de la teoría de juegos ¿no? pues está muy relacionado con la teoría de juegos aquí lo que se ponen son a dos máquinas a competir hay una máquina a la que se le ha formado se le ha entrenado para hacer imágenes lo más realistas posibles ¿vale? y hay otra máquina a la que se le ha formado en detectar imágenes falsas y aquí solo lo que vemos son las imágenes que han conseguido engañar a la máquina que detecta las imágenes falsas con lo cual lo que estamos viendo son imágenes muy muy realistas ¿vale? así que este concepto de las GAN de las redes generativas antagónicas vais a ver que se va a ir implementando en muchos ámbitos para conseguir pues respuestas mucho más reales de la inteligencia artificial y bueno hay luego utilizaciones de inteligencia artificial que dan entre miedo y sorpresa estos investigadores han conseguido enseñar a un sistema de inteligencia artificial a reconocer señales detrás de paredes lo que significa es que estas máquinas son capaces de ver a través de las paredes tienen diferentes sensores infrarrojos diferentes redes de frecuencia cámaras etcétera y lo que han conseguido es que las máquinas hayan aprendido a interpretar todas ellas y son capaces de ver lo que ocurre detrás de las paredes o en zonas oscuras o en zonas donde estamos limitados una empresa una startup que es algo como muy pedrestre pero que es muy interesante en Estados Unidos es capaz de evaluar el estado del asfalto de todas las calles de una ciudad con las imágenes que van recogiendo todos los vehículos de ese ayuntamiento y lo que consigue es hacer un mapa del estado en tiempo real del estado del asfalto de la ciudad con lo cual los planificadores que trabajan en este ayuntamiento son capaces de decir oye donde tenemos los mayores agujeros en la calle y esto lo podemos hacer no porque nos llamen los ciudadanos o porque tengamos inspecciones que cuestan mucho tiempo y que pasan cada X tiempo sino lo tenemos en tiempo real porque estamos recogiendo millones de imágenes diarias de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad porque tenemos un montón de cámaras ya desplegadas pues aquí ya os digo que vamos a ver aplicaciones de inteligencia artificial en cosas que no nos vendría a la cabeza ya primera cosas como muy terrestres ya bueno acabo el tercer bloque hago otra vez un pequeño paréntesis comentar alguna pregunta sigue la gente impactada lo tenemos por ahora os animo a que hagáis alguna pregunta y aprovechéis a nuestro panelista Roberto nada ninguna nada nosotros de nadie bueno pues seguimos pasamos al cuarto al cuarto bloque de los de las de las grandes macro tendencias que de alguna forma nos identificaba Garner que llamaron algorithmic trust que podríamos traducir como la confianza algorítmica aquí incluye también algunos términos un poco áridos que veremos muy rápido pero que también que os suenen porque vais a ver cómo se van a poner muy de moda muy rápido hablan de una cosa que llaman SASE que es el Secure Access Service Edge que ahora veremos qué significa una tendencia muy grande en el mundo corporativo la privacidad diferencial la proveniencia autentificada el bring your own identity se puede reconocer como trae tu propia identidad digital por supuesto la inteligencia artificial responsable y la inteligencia artificial explicable vamos a ver un ejemplo de estas últimas con este vídeo que viene de IBM de Watson a lo mejor os suena hace unos meses hace ya más de un año quizás os suena que Apple lanzó una tarjeta de crédito en Estados Unidos muy chula muy de Apple aquí yo creo la segunda cosa antes no recuerdo mal pero y justo el día del lanzamiento salió Steve Bosniak que es uno de los fundadores de Apple y en Twitter puso que estaba obviamente muy disgustado y su mujer más porque la tarjeta de crédito de Apple les había llegado a ellos y habían dado un crédito mucho más bajo a su mujer que a él siendo la pareja compartiendo todos los bienes compartidos y resulta que la máquina había decidido que Steve Bosniak por ser hombre tenía más crédito que su mujer simplemente por hecho de ser mujer aquí el problema que tenemos con la inteligencia artificial actual es que es una caja negra cuando enseñamos a la máquina a tomar decisiones luego en realidad no sabemos muy bien por qué las toma y además lo que ocurre es que si le damos de comer datos sesgados a la máquina pues la máquina toma decisiones sesgadas si los datos que les damos tienen un sesgo sexista o tienen un sesgo racista la máquina va a tomar decisiones machistas o va a tomar decisiones racistas entonces hay esta tendencia que se llama la tendencia la inteligencia artificial responsable y también la explicable que está buscando cambiar esto y está buscando el cómo cambiar estos sesgos y en este vídeo por ejemplo lo que explica es que es una tecnología que revisa las decisiones tomadas por la máquina concretamente en este caso además de asignación de riesgo de crédito a hombres y a mujeres y cuando detecta que hay una decisión tomada en la que hay mucho sesgo pues avisa para que se pueda sustituir o se pueda corregir pero ya os digo que hay un campo de mucho trabajo en cómo hacer efectivamente la inteligencia artificial más justa os hablaba del SASE que es un término muy abstracto por lo menos que os suene esto del SASE es integrar la parte de conectividad seguridad e identidad que es algo que todas las redes corporativas tienen que gestionar y que ahora se gestionaba de alguna forma de forma independiente lo que se va es todo incluir dentro digamos de una nube todo virtualizado y todo dentro de esa nube y aquí veis el ejemplo de una empresa que se llama Kato que lo que hacen es ellos tienen un digamos un canuto de datos propietario que es el que dan a sus clientes y todos esos datos están dentro de esta nube incluyendo toda la parte de conectividad seguridad y identidad para sus clientes con lo cual aumenta la seguridad aumenta la flexibilidad y aumenta el cambio un término también muy abstracto pero que pongo aquí un pequeño vídeo que de hecho es sorprendente pero los primeros que se han movido en este tema es Facebook es el de la privacidad diferencial los sistemas de privacidad ahora de analización de datos se han demostrado que no son muy muy buenos porque ha habido muchos ejemplos en los que de datos anónimos y hay de hecho un artículo buenísimo del New York Times que fue capaz de saber dónde estaba el presidente de Estados Unidos en determinados días o dónde estaban por ejemplo muchos militares americanos por la información que compartían sus pulseras de Fitbit ¿vale? ahí ahora mismo se puede hacer el camino contrario para identificar a una persona a pesar de que hay sistemas de anonimización lo que tenemos es esta tecnología que nos va a permitir anonimizarlo mejor y de hecho este es un ejemplo de Facebook que son los primeros que están trabajando en un algoritmo que lo que para entendernos mete ruido ruido blanco en los datos para que sea imposible hacer el camino contrario otra tecnología que esto es muy incipiente hay muy poquitos ejemplos pero que vais a ver también como estamos en máximos históricos hoy de Bitcoin ¿no? está hoy en 26 mil dólares creo que han estado hoy pues todo el tema de blockchain que ha estado muy de moda nos asegura la certificación nos certifica los datos dentro de la cadena de blockchain pero la pregunta es ¿cómo nos aseguramos de que por ejemplo cosas físicas son verdad? aquí hay un ejemplo de Nike los fabricantes de zapatos sabéis que hay mucha gente que les conexiona pues lo que ha empezado a sacar Nike es utilizando esto de la proveniencia autentificada son una especie de certificados digitales que luego se comparten por blockchain pero que aseguran están conectados al elemento físico esto por ejemplo se está empezando a utilizar también obviamente en diamantes ¿no? para los mercados digitales para asegurarnos que son auténticos y que vienen además de sitios a lo mejor donde no hay conflicto ¿no? y otro término muy de IT que también voy a pasar muy por encima porque además es el de bring your own identity ¿no? el de trae tu propia identidad estamos ya todos muy acostumbrados en internet a que por ejemplo si utilizas Facebook o utilizas Google te puedas registrar con tu login de Google en diferentes servicios ¿no? pues esto va a empezar a ocurrir también en la empresa y va a haber servicios que se van a dedicar como veis aquí este relacionado con Citrix y con Octa se van a asegurar de certificar que los usuarios van a ir pasando de todas estas diferentes apps que hemos pintado antes van a ser capaces de pasar sin tener que estar bloqueándose todo el rato bueno y hay también una tendencia que se llama la inteligencia artificial emocional y aunque hay bueno hay diferentes ángulos de esto os he puesto este vídeo que os da un poquito también de repelús pero aunque no es obvio una de las empresas más avanzadas en robótica humanoide es Disney Disney se imagina sus parques de atracciones llenos de robots llenos de robots que hacen cosas de superhéroe porque claro los seres humanos no somos superhéroes y los robots sí y para saber cómo reaccionar las máquinas y cómo nosotros reaccionamos con las máquinas pues están haciendo muchísimos experimentos con robots humanoides para ver cómo ajustar y adaptar los gestos de las máquinas a cosas que nosotros nos sintamos cómodos además aquí un paréntesis muy grande pero a mí me resulta muy interesante y podéis hacer esta reflexión está ya bastante estudiado que los robots con forma humanoide o de animal los seres humanos generamos empatía con ellos pero no la generamos por ejemplo con los rumba los que tengáis una rumba en casa una de estas una máquina estas que barre si la pisamos no decimos ay pobre pero en cambio si tuviera la forma de un animalillo nos daría pena y esto claro para el mundo en el que vamos en el que vamos a estar rodeado de máquinas tiene unas implicaciones muy interesantes y por eso Disney está invirtiendo tanto en este campo cuarto bloque hago otro otro pequeño paréntesis vuelvo a beber un poquito de agua nos comentaba también Elías que cómo asimilar tanta tecnología que evoluciona tan rápido a nivel de usuarios sobre todo para la gente de cierta edad bueno para todos para todos pues en realidad es una reflexión muy interesante porque al final el reto que se van a enfrentar las empresas por ejemplo que quieran utilizar estas tecnologías es en hacerla digerible no solo para Elías sino para todos nosotros porque además obviamente no va a ser la misma rampa de aprendizaje para un chaval de 15 años que para alguien que tenga 80 pero ese es el principal reto en muchas de estas tecnologías y la clave y el éxito muchas veces como lo que decíamos antes de se acordáis de Luis Pedro de Preva va a ser el cómo conseguir el impacto a través de hacerlo fácil para los usuarios porque esto estoy de acuerdo es imposible estar al día de todo es imposible conocerlo pero el reto para los que nos van a intentar convencer de que compremos cosas que estén basadas en estas tecnologías es hacernoslo fácil y hacerlo muy humano también así que yo le pondría el debe se lo pondría a los que van a fabricar los dispositivos no a nosotros bueno pues entramos en el último bloque que Gartner llama más allá del silicio os comentaba al principio empezábamos con la ley de Moore que la ley de Moore lleva pues más de 60 años en vigor se la ha matado varias veces pero los fabricantes han encontrado formas de hacer digamos un poco de trampas ahora esto para los que estéis más metidos en el mundillo pero por ejemplo los procesadores ahora se fabrican en lo que se llaman tecnologías de tres dimensiones con lo cual se es capaz de meter más densidad de transistores en la misma cantidad de silicio pero estamos llegando a límites físicos de física y por eso estamos investigando mucho en nuevas formas de hacer procesadores y seguir aumentando la capacidad de ellos hace unos meses ocurrió algo que se llevaba anticipando desde hace mucho tiempo pero que bueno es algo que de todas formas tiene cierta discusión no se ha aceptado de una forma 100% por todo el mundo pero se dice que llegamos a la supremacía cuántica la supremacía cuántica de Google un departamento de Google anunció que habían con ese procesador que habéis visto ahí conseguido solucionar un problema en 3 minutos y 20 segundos que en un ordenador clásico digital llevaría 10.000 años con lo cual hablan de la supremacía cuántica en ese momento en el que los ordenadores cuánticos que por supuesto no tenemos ninguno nadie en casa y es muy probable que nunca los tengamos pero que son capaces de responder y solucionar problemas que no son capaces los ordenadores digitales basados en silicio los ordenadores cuánticos por supuesto utilizan la física cuántica y no me voy a meter en el jardín de intentar explicar física cuántica pero sabéis que hay dos grandes características de la física cuántica que es la superposición que es esto de lo del gato o sea con el gato de Schrodinger que puede estar vivo y muerto a la vez pues en la física cuántica mientras que en los ordenadores digitales tenemos ceros y unos aquí tenemos ceros y unos ceros que pueden ser unos y ceros que pueden ser y unos que pueden ser ceros y claro pues esto aumenta la complejidad pero aumenta también su potencia y luego también una cosa que se llama el entrelazamiento cuántico que se utiliza para temas de seguridad pues ya os digo hay de todas formas cierto debate sobre si efectivamente estamos ya en la era cuántica porque hemos entrado en la fase de la supremacía cuántica pero por lo menos Google considera que sí en electrónica uno de los principales problemas para seguir fabricando en pequeñito son las soldaduras aquí tenéis un ejemplo de una empresa alemana fijaros aquí abajo la escala estos son 20 micras ¿vale? perdón 20 nanómetros y para que os hagáis una idea el pelo de humanos más o menos unos 70 ¿no? y esta gente son capaces de imprimir 3D en esta en esta en esta escala ¿no? esto que se ve aquí de fondo son ya empiezan a verse la la esa neblina que tiene porque esto es un un microscopio electrónico son electrones estamos ya a este a este nivel de fabricación ¿no? pues fijaros lo que se puede hacer a nivel de soldaduras Microsoft hace hace pocos meses anunció que había desarrollado una máquina que es capaz de hacer procesar procesar datos en base a ADN ¿vale? es una máquina que coge datos digitales lo cambia a un entorno líquido porque esto es líquido en el que codifica los datos los ceros y unos que tenemos en ordenadores los codifica en en ADN y luego son capaces de volverlo a leer esto es como si fuera un disco duro ¿vale? pero solo que el disco duro es un ahora mismo un matraz con un líquido en suspensión ¿no? pues hace también unos meses está empezando a hablar de qué aplicaciones puede tener este tipo de computación basada en ADN llevamos mucho tiempo hablando de del carbono sobre todo el grafeno pero hace también poquísimos meses unos investigadores del MIT han sido capaces de desarrollar transistores basados en carbono en máquinas normales que ahora mismo fabrican con transistores de silicio ¿vale? lo cual está generando en la industria muchísimo interés porque hay muchísimas ventajas en la fabricación de transistores de carbono pero hasta ahora era muy caro y solo se podía hacer en cantidades muy pequeñas y en entornos muy cerrados pero esta gente ha conseguido ya hacerlo en un entorno industrial con lo cual es fácil pensar que esto va a evolucionar muy rápido y hablando de nanotubos de carbono esto también es de hace muy pocas semanas unos investigadores han sido capaces de generar estas tramas esto se llama forest serían como bosques de nanotubos de carbono fijaros fijaros el tamaño tan espectacular esto son se habla de que podría por ejemplo sustituir al acero en algunos casos para porque es un material mucho más flexible pero además tienen mucha más resistencia se podrían hacer tramas de este tipo de material y un reto que había era conseguir que fueran unas tramas muy largas y esta gente hace unas semanas ha anunciado un avance muy importante y aquí por último la última tecnología que os voy a enseñar un vídeo es un ejemplo también de principios de este año en el que han desarrollado sensores biodegradables imaginaos que estamos hablando todo el rato de las smart cities de que vamos a llenar todo de sensores pero imaginaos que en la ciudad de Gijón quisieras instalar un millón de sensores para hacer un montón de cosas en la ciudad y detectar un montón de cosas eso al final se queda ahí y es de alguna forma basura pues esta gente lo que ha desarrollado a través de unos polímeros que son biodegradables son estos sensores que o nos los podríamos poner en el cuerpo y al cabo de un tiempo el cuerpo los absorbería o si lo pusiéramos en el medio ambiente simplemente se degradarían y pues desaparecerían con lo cual a nivel también de basura es un avance muy interesante bueno hemos visto me falta el aire hemos visto muchas tecnologías espero que muchos ejemplos que veáis que son de verdad de las 30 que como os decía tecnologías que ha incluido Garnet en su curva de este año voy a aprovechar los últimos minutos para hacer una pequeña reflexión sobre la curva para que en el futuro entendáis lo que hay porque esto no es una curva no es una ley física esto no vas a la a física si te dicen hay una curva del hype y todas las tecnologías siguen esto esto es una observación pero en realidad cuando entiendes el porqué han diseñado el modelo así entiendes muchas cosas Garnet lo que dice es que en esta curva que perdón tiene 5 fases que es la fase del trigger de innovación en el que se empieza a investigar en determinadas tecnologías el pico de las expectativas hinchadas en el que pensamos que la tecnología va a arrasarte con el mundo y bueno la gente se vuelve loca luego tenemos un valle de la desilusión en la que hay muchas tecnologías no pasan y luego ya de alguna forma empiezan a entrar en producción y en lo que se llama la colina de la ilustración pero en realidad lo que Garnet nos dice es que hay dos curvas hay una curva por debajo que es la madurez tecnológica y hay otra curva que se superpone que es la de las expectativas que es la de la que nos volvemos locos que es la de los inversores empiezan a meter mucho dinero la prensa empieza a invertir mucho entonces tenemos que entender esta curva y hacer esta lectura donde estamos donde están estas tecnologías porque en cada punto significa una cosa y otra vez esto no es física pero podemos hacer un poco esta interpretación y al final lo que tenemos que ver dependiendo de donde estemos es oye somos una startup donde está nuestra tecnología donde estamos basados que tipo de decisiones tenemos que tomar somos una gran empresa que tiene que tomar decisiones de I más D somos un ente público que está financiando pues este tipo de curva hacer este análisis nos puede nos puede ayudar y al final esto del valle de la muerte y voy a ya acabar con un ejemplo lo hemos vivido acordaros que con los drones con los drones por ejemplo hace unos años era una locura y de repente se han olvidado los drones pero no no es que se hayan olvidado pero si acordáis hace dos o tres años todos nos estábamos volviendo locos con los drones y de hecho a nivel de inversión el mayor año de inversión de capital riesgo en drones fue en el 2017 y de repente se secó el año pasado de hecho en Estados Unidos hubo menos inversión en drones pero esta era solo de una inversión se la llevó prácticamente solo una startup con lo cual de repente desapareció la financiación pero claro que es lo que pasa si tú te dedicas a los drones que tienes que tener esto en cuenta porque sabes que va a llegar un momento del valle de la muerte en la que se te va a cuestionar mucho la tecnología porque todavía no está madura como hemos visto antes en la curva de la madurez tecnológica y tienes que demostrar la aplicación como hablábamos de Pérez Reba el impacto el retorno pero eso no significa que no haya luz al final del túnel fijaros que UPS hace unos meses consiguió de la de la FA americana la licencia para ser la primera la primera aerolínea de drones en Estados Unidos ya pueden utilizar drones para vuelos comerciales de entrega de carga UPS con lo cual ahí es cuando la madurez tecnológica empieza a llegar y hemos pasado por ese valle de la muerte hemos hablado de blockchain si me fijáis blockchain tres cuartos de lo mismo estas son las menciones de los CEOs de blockchain así que bueno cuando os enfrentáis en el futuro a la a la a la curva de Gartner acordaros de de que en realidad detrás lo que tenemos son dos curvas que nos dicen la madurez tecnológica y el interés desmedido por parte de la de la prensa y de y de los inversores y de esa manera yo creo que podremos interpretar mejor el el futuro a medio y a corto plazo las tecnologías que tenemos aquí y y yo con esto Patricia si quieres dejamos estos últimos minutos no sé si hay comentarios preguntas o incluso abrimos turno de preguntas animaros a a preguntar yo tengo un par de ellas mientras tanto a ver si se anima si se anima la gente precisamente era lo que estabas comentando tú en este momento ¿no? ¿cómo podemos aprovechar esta curva para que nos ayude a tomar decisiones en cuanto a empresas innovadoras que estén innovando en productos en servicios en procesos en modelo de negocio ¿cómo cómo interpretarla aprovecharla para para llevar la tierra ¿no? porque estamos viendo que son todo pues son tecnologías muy avanzadas pero nos dan las pistas por de por dónde van los tiros totalmente ¿no? bueno esto os decía que no es blanco y negro hay muchos grises pero así a a a muy grosso modo yo siempre digo que esta parte de la izquierda las tecnologías que están aquí aquí estamos casi siempre hablando de limas de más puro ¿vale? aquí es donde estamos haciendo todavía incluso investigación básica donde todavía no tenemos las aplicaciones de mercado y aquí cuando hemos pasado ya el valle de la muerte la tecnología está más madura las empresas que están aquí y que han sido capaces de sobrevivir es normalmente porque ya han encontrado aplicaciones de negocio y están empezando a demostrar que hay negocio que hay agua en la piscina ¿no? así que el reto en el caso de las startups es saber o llegar a este punto el valle de la muerte con algo de músculo y de grasa para ser capaz de pasar ese inverno tan duro ¿no? y yo desde el punto de vista de cuando colaboro con entidades que se dedican al apoyo del emprendimiento por ejemplo siempre digo que es interesante ver aquí quién necesita ayuda y quién pensamos que pueden tener lo que hace falta para sobrevivir ¿no? porque aquí se quedan muchas startups ¿no? y desde el punto de vista de empresas pues al final las que las que tienen más capacidad y más de pues si no son capaces de entrar aquí luego les va a ser muy caro entrar aquí ¿no? porque aquí van a tener que pagar muchas valoraciones muy disparadas pero luego aquí otra vez las que sobrevivan pues a veces hay oportunidades ahí ¿no? sí que hay que hacer un poco esa reflexión ¿no? ¿cuál es mi estrategia? si soy un inversor ¿qué tipo de de inversión y de riesgo busco? si soy una entidad pública ¿dónde quiero tener más impacto? y si soy una gran empresa pues a lo mejor repartir en diferentes fases mi inversión y tener una especie de mapa de lo que está ocurriendo ¿no? no sé si Patricia te contesto bueno sí Enrique hay otra pregunta y se parece que toda la tecnología se está liderando en Estados Unidos en China en Japón ¿dónde queda Europa en todo el ecosistema de innovación? ¿nos estamos quedando fuera del futuro? bueno yo creo que también hay empresas muy interesantes en Europa de hecho os he puesto el ejemplo de mis amigos de Elche ¿no? también hay ejemplos por aquí y también conozco unas empresas muy interesantes también en Asturias sí que es verdad que da la sensación que nos estamos quedando atrás a nivel europeo pero sí que es verdad también que por ejemplo se está poniendo mucho foco y ahora se habla mucho a nivel de Europa de esto que se viene a llamar la innovación por retos ¿no? o por misión ¿no? que es algo que la comisión está poniendo mucho énfasis y además de énfasis y de hablar de ello están poniendo mucho dinero detrás ¿no? ha anunciado de estos fondos que se están empezando a hablar del COVID que muchos de ellos se van a utilizar en proyectos de esto de misión ¿no? que se llama con lo cual bueno yo creo que tenemos los mimbres ¿no? para ser una potencia ni más de más sí tanto en España como en Europa y muchos ejemplos hay sí que es verdad que probablemente la parte más digital se la ha llevado Estados Unidos y va a ser difícil que recuperemos eso pero muchas de estas tendencias que hemos visto hoy hay una parte muy industrial hay muchas oportunidades en agricultura hay muchas oportunidades por ejemplo en turismo que nosotros somos potencia ¿no? y ahí es donde yo creo que a nivel más nuestro deberíamos ser capaces de buscar las aplicaciones de todo esto para liderar de verdad y que no nos vuelva a pasar como en la transición más de internet que nos quedemos sin grandes empresas europeas una última mía también hablabas al principio de que esa curva sale todos los años y que de la de curva del año pasado a la curva de este año solo hay dos tecnologías que han quedado o sea ni siquiera cuando estaban empezando a me sorprende ¿no? porque ni siquiera cuando estaban empezando a crecer no sé si tiene que ver con el año que vivimos de pandemia o ya llega un momento en que los cambios son tan exponenciales que afectan a todo a todas las nuevas tecnologías bueno en realidad es muy sorprendente que no haya sobrevivido casi ninguna pero la realidad es que Gartner luego lo que tiene son curvas especializadas por sectores y estas tecnologías que ya no aparecen en la general muchas veces siguen en las especializadas lo explico por ejemplo tiene una de marketing digital pues algunas de las tendencias del año pasado que estaban por ejemplo relacionadas con temas de visión artificial y la edad aumentada han desaparecido la central pero están en temas de marketing digital y otras desaparecen porque simplemente no pasan el valle de la desilusión así que hay una mezcla pero sí que efectivamente llama muchísimo la atención que este año hayan elegido tantas nuevas y también en parte yo creo que es porque llevaban varios años sin hablar tanto del IT más tradicional que es al final ellos donde más se mueven y este año han metido como habéis visto unas cuantas tecnologías muy de IT y tenían que sacar otras porque al final siempre rondan las 30 tecnologías al año Sí una pregunta Roberto el ordenador cuántico lo vi que no eres muy no tenías mucho apoyo pero al final todo todo pasa por su desarrollo por la capacidad de cálculo hay muchos proyectos que están basados en el potencial que en teoría va a adquirir esta tecnología ¿no? ¿tú no eres muy optimista o crees que se va a circunscribir a determinados aplicaciones no va a bajar a la mesa del despacho? Yo lo que creo es que es difícil y esto ya sabéis que Bill Gates dijo que nadie necesitaría un ordenador de más de 64K de memoria las predicciones en esto son complejas pero sí que es verdad que tiene pinta que por lo menos a medio plazo va a ser difícil que tengamos dispositivos cuánticos alrededor nuestro además a nivel físico necesitan unas condiciones por ejemplo de frío muy extremas con lo cual es muy probable que ya te digo a medio plazo no sea algo que tengamos alrededor nuestro que probablemente sean grandes ordenadores que estén en algún sitio y que accedamos a ellos en remoto dicho eso eso es un poco la idea es decir que ese potencial esté en algún sitio lo usemos más que poder tenerlo en casa pero tiene unas aplicaciones interesantísimas en temas de seguridad por el tema este del entrelacamiento cuántico que comentaba antes pero luego también en inteligencia artificial fijaros que estamos hablando que estamos buscando inteligencias artificiales más humanas y eso es difícil pedirselo a máquinas que piensan en ceros y unos en cambio los ordenadores cuánticos piensan más en probabilidades que se parecen mucho más a la forma que tenemos nosotros de pensar y por eso los expertos y yo no lo soy piensan que el ordenador cuántico va a ayudar mucho a tener inteligencias artificiales mucho más humanas y esto que por ejemplo que es un poco la quimera los que nos gusta la ciencia ficción esto de la inteligencia artificial general el HAL 9000 con el que te puedes tener una conversación de casi cualquier cosa eso parece más probable con un ordenador cuántico que con un ordenador digital pero estamos lejos hay más preguntas me dice ¿qué nos puedes decir del impacto del 5G en todas estas tecnologías de las que hablas? 5G bueno a ver siempre estamos hablando de datos y de velocidad con lo cual todo lo que sea más datos y velocidad pues nos ayuda y que es verdad que bueno está el tema de la seguridad todo esto pero a mí me parece muy interesante lo que comentábamos por ejemplo el proyecto de las constelaciones de satélites porque el 5G va a exigir una inversión muy potente por la densidad que requiere para que os hagáis una idea ahora conocéis todas las antenas de 4G pero para dar una cobertura parecida a la que tenemos de 4G en 5G se tienen que instalar del orden de 3 o 4 antenas con lo cual esto es razonable en una ciudad pero va a ser muy poco razonable instalar este tipo de tecnología en zonas con poca densidad de población y ese es el principal reto he hecho en Inglaterra por ejemplo un caso muy divertido con el tema de las antenas sabéis que los británicos son muy que os pasa un poco a vosotros también los asturianos muy orgullosos de sus paisajes y claro cuando ha venido el gobierno ha empezado a hablar de la cantidad de antenas que habría que poner para el 5G ha habido un montón de movimiento vecinal diciendo que no querían ver tantas antenas en sus praderas así que vamos a vamos a tener ahí un punto de equilibrio en el que vamos a tener que ver cuánta cuánta de esta velocidad necesitamos y dónde porque va a ser imposible llevarla a todos a todos los sitios yo perdono a Roberto otra cuestión también relacionado un poco con lo que estamos viendo las conexiones ya se habla del 6G los chinos hablan los chinos de que se han adelantado a todo el mundo la conexión cuántica entre tierra y satélites pero bueno eso digamos vamos a dejarlo un poco más ahí pero tú tienes sentido tendría sentido hacer un despliegue en este momento de 5G viendo lo que están digamos poniéndolo en tierra en Asturias dispersión poblacional inmersiones en redes de fibra si quizás en un año dos por 75 dólares posiblemente subvencionados podrían acabar en 35 nos ahorramos mucha pasta y mucho impacto esperar a que eso se pueda materializar o esperar dos años es mucho o nunca se sabe si acabe esperar por eso es una cosa un poco arriesgada desde el punto de vista vamos a decir político oye para qué vamos a gastarnos miles en caladrar media Asturias complejo orografía complicado si vamos a tener lo de cielo claro es una pregunta muy interesante muy compleja además de daros cuenta que en España además por decisión política tenemos una de las redes de fibra más grandes en cuanto a densidad de población y esto es una decisión y nos da unas ventajas pero claro también es una inversión muy potente y para las operadoras y me acuerdo que hace años porque yo soy de Valladolid me acuerdo que la operadora de cable que tenéis en Asturias compró hace años telecable compró la que había en Castilla y León pues todas estas empresas sufrieron muchísimo por las inversiones que tuvieron que hacer y aquí en España pues Telefónica habla mucho del coste que les que les obliga a estas instalaciones tan grandes de cable y también de la instalación de antenas así que es una respuesta dificilísima porque además viendo lo que viene de los satélites que aunque parece muy caro y parece muy de ficción en realidad los números salen pues es muy probable que para entornos rurales con poca densidad el ponerse a tirar cable y poner antenas no tenga mucho sentido porque es que a lo mejor no estamos hablando ni de dos años pero esto es Roberto Espinosa o sea es mi opinión no me atrevo a nada más pero pero es que claro es que yo me imagino ya en el medio del mar que vas a tener conexión como la que tuvieras en el medio del centro de Gijón gracias a estos satélites que están en baja órbita y es impresionante así que si yo fuera Pallete esto es lo que me quitaría el sueño yo hubo un tiempo en que usé los famosos teléfonos Iridium aquellos que tienen cobertura global que todos usamos cuando estábamos fuera en el comienzo y me pareció una locura aquellos los dejaron caer sé que no resolvieron pero pero era una cobertura global aceptable en sitios increíbles lo cual te da una seguridad en aquel momento muy muy pues ahora no solo eso es que vas a poder ver Netflix claro claro es que es otro mundo es otro mundo entonces claro cualquier sitio ese mundo en el que estás realmente en cualquier sitio y puedes hacer todo lo que estamos acostumbrados ahora que solo podemos hacer en grandes ciudades o en casa pues es una decisión que gracias a Dios no la tengo que tomar yo alguna alguno de los asistentes a lo mejor la última pregunta o reflexión no sé si también dice Elías Martínez los departamentos de IT no suelen estar muy conectados con los de producción y eso es un problema a nivel interno a la hora de implantar esas tecnologías en muchas empresas luego me ven mis amigos de IT y me pegan pero sí digamos que tienes mucha razón digamos que tienes mucha razón también es verdad que está cambiando mucho de cómo eran los departamentos de IT hace años o como se van yo siempre decía que eran los los doctores no de la empresa siempre ibas con una gran idea y al final acabas en el departamento de IT y ya tenía la respuesta estándar y era no esto es muy complicado pero todas estas tendencias que estamos hablando realmente les va a hacer el trabajo más fácil porque les va a hacer toda la tecnología mucho más flexible que en realidad tenía antes muchos motivos para decirnos que no porque era muy complejo integrar nuevas funcionalidades o nuevos servicios y yo creo que va por un camino a una conexión mucho más con el usuario y con el negocio yo creo que bueno aquí acabamos las preguntas unas cuantas al final Roberto y bueno si quieres decir unas palabras Luis para finalizar esta ponencia y todo el ciclo pues bueno pues muchas gracias a Roberto por esta extensa variada y visión de todo lo que es la tecnología que nos viene delante bueno tenemos el sistema este de Zoom que no es lo mismo pero bueno nos vamos acostumbrando la verdad por lo menos a usarlo y a manejarlo y a y habituarnos a él muchas gracias a Gijón Impulsa porque al final son los que hacen posible junto con Innovasturias este estos paneles estos de innovación en diez pasos y bueno y lógicamente a Patricia porque nos ha hecho posible toda esta organización que muchas veces no es sencillo y por mi parte nada más no sé si hay alguien de Gijón Impulsa en este momento sino Patricia Roberto dalo por terminado por mi parte gracias gracias muchas gracias eso agradecer a Roberto a Gijón Impulsa a todos los espectadores que estéis aquí con nosotros que hayáis estado durante todo todo este año y esperemos que el año que viene podamos repetir con nuevos seminarios gracias a Roberto por darnos esta visión de lo que viene que ya no es ciencia ficción sino que es lo lo que está lo que está ya sobre lo que se está trabajando muchas gracias a todos y lo damos por concluido y bueno felices fiestas y feliz año a todos a ver si es mejor que el que sale a poco va a ser así una besa a todos muchísimas gracias muchas gracias a todos un gusto